dudas, pedidos, requerimientos alguna moneda que no entendieron lo que pasó durante la... vieron sus comentarios que posteó el sábado Hans, ¿no? Felipe yo tengo un pequeño no sé si reclamo, pero me pasó que me acuerdo que usted dijo explícitamente que pusiéramos el gráfico con el análisis que estábamos haciendo, porque usted dijo, mire ¿cómo voy a estar leyendo un análisis sin tener el gráfico mismo? va Hans, me chanta un comentario y me dice eso sería mucho mejor en el anexo así que mejor saca el gráfico de hecho le mandé un correo el fin de semana preguntándole a quién le hace acaso si a ustedes ayudantes que corrigen o al profe ¿me copiaste? ¿cómo le copiaste? ¿me copiaste en el correo? reenvíamelo profe, incluso a mí no me decía se vería mucho mejor en anexos me dijo, tienen que poner eso en anexos y nosotras nos pasó lo mismo, y ahora cuando subimos el trabajo 2, pusimos en los comentarios como, sorry, mantuvimos la foto ahí, porque eso fue la indicación que se notó en clase revisen el video sí, nosotros tuvimos lo mismo el gráfico, al menos en el primero debe estar justamente en análisis para verlo al tiro no que lo envíen a los anexos al menos en el primer informe es súper importante que sea el gráfico con el análisis de los patrones gráficos estoy aquí en la sección 4 comentemos eso de los criterios de corrección a ver si hay que modificar algo gracias no sé, yo ahí le mandé un correo a usted también preguntando una duda porque uno de los comentarios que nos hizo Hans era que teníamos la lógica del stop loss al revés en el sentido nosotros habíamos costado en la paridad dólar-peso que la paridad dólar-peso iba a caer y nos pusimos corto en dólar y obviamente pusimos el stop loss por sobre el precio de entrada y el take profit bajo el precio de entrada esperando que el tipo de cambio baje espera no fue mal no fue mal no, pero no importa no importa que le haya ido mal ustedes lo dijeron el lunes pasado el 5 ya entonces ustedes dijeron voy a rayar ¿ustedes qué posición habrían? en 7.48 más o menos una posición corta posición corta ya esto significa que ustedes apuestan a que el peso chileno se va a depreciar que el gráfico suba no dijimos posición corta en la paridad dólar-peso eso significa pero ¿no significaría que el precio debería bajar? no o sea ¿ustedes están pensando que el gráfico baje? sí ya por eso que es mejor escribirlo con palabras bueno para acciones para commodities para todos los activos que siguen no van a tener ese problema pero si ustedes piensan que esto va a bajar en el gráfico claro uno debería comprar peso vender dólar ¿se acuerdan que yo por eso dije mejor escribámoslo con palabras porque yo dije aparte esto siempre pasa y siempre pasa está al revés ¿se entiende? pero creo que por eso yo decía que perder es una lección bien dura pero pero uno va a entender por qué pasó eso entonces si quieren escribirlo con palabras para sus divisas porque todavía no se acostumbran a la nomenclatura bienvenido sea porque por ejemplo pasó que en la sección del miércoles no sé si era las 5 o las 6 pero ellos excluyeron el dólar de Nueva Zelanda que justamente era de las pocas monedas que estaba al revés por eso después yo les posteé oye mira hay unas monedas súper chicas súper chicas si se fijaron en los ejemplos que yo posteé pero así como de la isla Kuk y cosas súper raras Botswana también se escriben como lógicas como la paría al revés como el australiano el neozelander etcétera y ellos dieron vuelta como que ahí sí tenía sentido y lo dieron vuelta entonces en ese sentido mejor que digan oye lo mismo que haría yendo a una casa de cambio en el aeropuerto y yo compro dólares y vendo pesos o al revés y para que lo tengan súper claro creo que al menos la moneda es mejor porque la paridad uno como que siempre queda con la duda entonces si lo escriben así creo que va a ser más claro va a llevar a menos confusión en el fondo para que se concentre en el análisis gráfico y no no en otra cosa ¿sí? un contexto al título Felipe primero TOS ¿qué sería TOS? lo que pasa es que ayer estaba buscando el commodity del oro y salía ya este es el precio de tanto yo quería buscar por cada cuánto si era por kilo si era por tonelada me salía T T o Z yo pensé que era pero no sé si era así por eso tenía la duda ¿qué oro buscaste? ¿cuál es? el oro tendría que ver el código en el drive este el gold creo que sí spot dólares por once ya mil ochocientos dólares la onza ok perfecto si ese porque podrían haber encontrado el futuro pero si no acuérdense siempre que ustedes van a la función description y aquí debería decirles debería en este caso justamente me arruina el ejemplo ya pero no tranqui sí entendí gracias ah no si ahí dice ahí está en United States dólar acuérdense que si es con minúsculas centavos de dólar ya gracias profe Javiera sí profe esto en verdad es más como un comentario y no sabría cómo arreglarlo porque pasa que por ejemplo el trabajo 2 que es el que está hasta las 9 es el que es sobre commodities pero recién vamos a ver commodities ahora y nuestro tema más que nada es que pucha por ejemplo hoy día mi grupo al menos tenemos dos ramos tenemos que entregar también otros trabajos y nos gustaría hacer esto no sé el viernes entonces siempre vamos a ver y cuando vemos los videos de qué hacer en el informe nos dicen tienen que ocupar al menos dos herramientas de análisis tanto herramientas que vamos a ver recién hoy día no pero wait la corrección sí está ajustada por eso sí está ajustada sí ah perfecto sobre miren yo entiendo porque aparte los del lunes tuvieron mala suerte pues justamente salió del bolsillo un feriado otro feriado entonces eso fue más complejo por eso por ejemplo yo traté de compensarlo hay una herramienta de Hex24 que solamente se la enseñó a ustedes no se la enseñó a ningún otro grupo de hecho conversamos con Hansi con la Odeo es que hay unos grupos que sí pusieron esto y nadie más lo puso dije eso intencionalmente no la pasé en las otras dos secciones vamos a tratar de hacer algo eso en cualquier caso lo que ustedes necesitan incluir en el informe es justamente solo hasta la clase anterior entonces por eso que en la primera era como hoy esta noticia nos parece novedoso más que todo era eso entiende porque yo les dije por ejemplo comparado con el trimestre pasado les dije o comparado con el año pasado estuvimos mucho más detenidos en CDS entonces obviamente la clase como que se desvió en dos o tres cosas que queríamos ver hacia la siguiente clase entonces eso se ajusta en la corrección por si acaso de igual como le comenté lo de los gráficos a Hans yo creo que cuando salgamos de la clase voy a comentar un poco los criterios de evaluación y después les subo los puntajes ya que buena porque justo en el video salía incluso como y hacer canales no cuenta y es como pero eso es la mayoría de lo que hemos visto entonces más usted gracias profesor entonces podemos ocupar canales para este si no sé que otra cosa podrían ocupar todavía como que no explico nada es que eso yo estaba esperando lo que viéramos hoy porque por eso no nos avanza ayer tampoco más que pegado no si claro eso es lo que o sea para seleccionarlo por eso que quizá ustedes para todo para todo el día lunes que esperaría yo que tengan un 90% de del informe avanzado quizá y después que le puedan agregar ciertas otras cosas entonces en el fondo si usted no sé reemplazar el gráfico etcétera pero ustedes ya miraron las noticias macroeconómicas ya entienden hacia dónde van los precios más o menos tiene una posición y después van a decir ya aquí está el gráfico y el informe ya está listo no que lo reacten completo porque obviamente yo entiendo lo que dice Javier que no es el único curso profe pero si lo subimos ayer va a haber algún problema con que no hayamos puesto lo que vimos hoy día no gracias ya entonces vamos a commodities primero voy a partir por el F9 ahí sí submenú de commodities entonces aquí hay ciertas cosas como básicas que uno podría ver primero lo que uno quiere saber es cuáles son tus commodities entonces y cómo se transa el commodity que quizás no es algo tan habitual como uno lo creería es algo importante y eso lo vamos a ver el commodity playbook pero quizás uno para entender primero cuáles son las relaciones que tienen acuérdense que sobre todo agregar el segundo activo es para diversificar lo que hayan hecho en su portafolio entonces eso va a generar una diferencia cuando ustedes digan oye ya tengo la función correlación por ejemplo que tengan baja correlación el commodity con las monedas quizás tenga sentido por eso veían los flujos de capitales oye si este país comercia mucho con este país y el PIB de este país proviene mucho de esto quizás tiene una relación positiva etcétera como para que le vayan agregando quizás factores que sean en ese sentido más cuantitativos más de números menos de una intuición económica que igual de todas formas esperamos que hayan desarrollado entonces quizás aquí por ejemplo alguien quiere decir mira no tengo idea de dónde sale el paladio ¿sí? y entonces quizás la función maps sea algo bien simple de utilizar que les pueda guiar maps en el fondo es una función que te va a mostrar literalmente mapas y te va a decir oye mira tú estás buscando reservas petroleras estos son los países con las mayores reservas petroleras denme un segundo perdón ya ahí sí y todavía no se carga maps pero en el fondo ustedes van a ver ciertas cosas dentro del mundo ¿sí? entonces en maps fíjense que y cambiaron la función últimamente te van a decir oye quiero buscar los mayores yacimientos de oro los mayores yacimientos de plata de cobre etcétera y ver por ejemplo si están en Canadá ¿cómo eso influiría en lo que tú estás incorporando dentro de tu planteamiento? ¿se entiende? entonces aquí ustedes pueden ver y ahora lo actualizaron sobre todo por ejemplo si alguien quisiera ver oye los países que tienen mayores afecciones del COVID ¿cómo eso se puede ver en minas de metal en petróleo en precios de la agricultura etcétera si alguien quiere incorporar no sé por otros de soya a su portafolio oye si esto viene probablemente de Vietnam o viene de Camboya ¿hacia dónde van los flujos de capitales? esa relación es lo que le va a dar valor agregado a su recomendación ¿sí? entonces algo por ese orden y ahí insisto ven que la función pero si uno pone una va a aparecer una cantidad significativa de eso entonces voy a poner no sé plataformas petroleras en el Golfo de México solo para que se hagan una idea de lo que va a aparecer entonces ahí ya como puse Golfo de México vamos a ponerle que se acerque pero ahí ustedes pueden empezar a ver cosas ¿sí entiendes? entonces como como geoeconomía en el fondo pueden ir buscando ciertas cosas y relaciones si alguien quiere por ejemplo cosas históricas que se han operado bastante bien diría es si alguien quiere ver el petróleo de West Texas el WTI justamente proviene de acá comparado por ejemplo con el precio del petróleo Brent en Inglaterra donde por ejemplo basado en lo que pasó el año pasado que en realidad no era el precio spot pero el precio futuro de vencimiento casi inmediato en el mes el petróleo WTI pasó a tener precios negativos porque no había dónde colocarlo en Texas entonces tenía que llevarme la Luisiana o Oklahoma entonces en ese día la gente pagaba para que te sacaran los barriles de petróleo y uno piensa hoy que estupidez más grande sí es que yo no puedo detener la faena de todas estas de estas digamos plataformas petroleras entonces deja de sacar petróleo no es así llegar y apagar la extracción del petróleo entonces si eso te saldría más caro que decirle oye llévate esto o saca todo lo que tenga en tu bodega y llévate tantos barriles de petróleo en el día eso no le pasó al petróleo WTI verdad no le pasó al petróleo Brent solo le pasó al petróleo WTI entonces ahí uno dice oye precios que son muy muy parecidos uno transado en Inglaterra otro transado en West Texas tuvieron precios notablemente distintos uno caía a cero el otro seguía como en torno a 23 dólares y que ahora subió mucho ahora van 60 entonces creo que hay ideas que podrían sacar de trading de esa parte que son significativas e insisto fíjense que ahí te sugiere data o sea creo que aquí sobre todo la parte de Bloomberg Intelligence que después si quieren ustedes sacar más ideas BI es la función que veíamos al primer día le ha puesto harto corazón a esto para que encuentren cosas significativas incendios forestales oye ¿por qué sube el precio de la madera? oye incendio en Australia o en Canadá en Chile también que son países muy buenos o grandes exportadores de madera de producciones de celulosa etcétera en Brasil eso podría afectar ese tipo de cosas y ustedes podrían encontrar ciertas cosas más gráficas insisto en esta función si se trata de escoger el commodity entonces de nuevo volvemos al F9 que es el submenú y aquí hay una serie de cosas y ahí el commodity playbook sobre todo es una de las cosas significativas que queríamos ver y lo que perdón y ahora me acordé que era esta función alguien me preguntó yo no me acuerdo quién pero pero que el primer día habíamos mostrado una función que había quedado de divisas la semana pasada la función para ver el submenú de criptomonedas que creo que solamente la comentamos con la sección 6 pero esa es CRYP Cryptocurrency Money no tiene todas las criptomonedas si alguien quisiera agregar una criptomoneda ahora no tiene todas ni siquiera diría que tiene todas las mayores solamente tiene las que Bloomberg quiere no vamos a mentir pero tiene algo ahí tiene de dónde sacó de qué exchange etcétera por si alguien quisiera incluir criptomonedas como parte de su portafolio de monedas siguen siendo monedas por si acaso entonces ahí van a tener la información en la función CRYP justo me acorde ahora como ITPLAY la función es CPLI si yo voy un poquito rápido a veces ustedes siempre pueden ver acá arriba qué funciones estamos utilizando y entonces fíjense que deberían ver esto tenemos justamente cosas que hemos visto en otras funciones por ejemplo cuál es el promedio de los últimos cinco años cuánto es el precio ahora cuánto ha cambiado con el tiempo cómo se ha movido los últimos cinco días tiene algunos indicadores técnicos tiene el promedio móvil etcétera nosotros vamos a partir por lo básico vamos a ver que hay algunas cosas que están en el spot hay algunas cosas que están en el futuro por ejemplo el cobre dice tres meses al lado qué significará eso futuro futuro pero uno dice mira lo voy a pinchar y te va a sugerir ciertas cosas te dice mira por ejemplo qué cosas mueve el futuro del cobre a tres meses todo esto por ejemplo las ventas de autos de China entonces la semana pasada nosotros diseñamos o tratamos de incluir la correlación como algo que tuviese sentido aquí hay otras cosas para ver oye esta información a mí me gusta soy capaz de leer mejor estos indicadores soy capaz de leer otras noticias mejor probablemente dentro del grupo también tengan diferentes niveles de expertise alguien es mejor para la economía alguien es mejor para otro tipo de cosas entonces podrían ir combinando esas habilidades distintas para hacer la selección de los activos entonces aquí van a tener related fundamental drivers cosas que mueven los precios fundamentales los fundamentos de los precios ¿sí? ¿dónde podría haber esto o el desempeño general de esto y entonces ahí uno puede ver por ejemplo estadísticas macroeconómicas oye sugiere que el precio del dólar tenga que ver con el cobre que el S&P 500 en el futuro los mini normalmente son futuro o el petróleo WTI etcétera o los reclamos de cesantía de Estados Unidos ¿se entiende? no me hace mucho sentido no lo considera pero te da ideas ¿sí? entonces fíjense si yo pincho el primero acuérdense que dice 9.519 y esto lo vimos en la primera clase que diga 9.519 implica que estamos viendo sí o sí el precio por tonelada en dólares pero fíjense que como nosotros escogimos el London Medal Exchange 3 months eso implica que hay un contrato rolling forward es decir que el contrato se va renovando permanentemente a menos que alguna de las partes decida cancelar entonces lo que estamos viendo aquí fundamentalmente como es un futuro los futuros y cualquier otro derivado ¿sobre qué se hacen? sobre el activo subyacente ya pero sobre ¿cuánta plata? hagámoslo al revés mire probablemente ninguno de ustedes tenga cobre en la casa pero ¿podrían hacer un futuro de cobre por un millón de dólares? sí porque se hace sobre un nocional una noción de cuánto es probable y ahora que lo vamos a en agricultura va a ser más evidente que algunos no todos los intermediarios pero algunos traten de hacerlo para cubrir un riesgo y entonces se dice oye yo extraigo más o menos mensualmente 10 toneladas entonces voy a cerrar un futuro sobre 10 toneladas realmente eso no va a ser la extracción real quizás no quieren cubrir toda la exposición lo habrán visto mucho más en futuro que por ejemplo en la aerolínea no tratan de cubrir toda la exposición al petróleo porque las que lo cubren todo quedan sin ventajas competirías cuando eso se mueve entonces más bien dejan cubierta una parte que en muchos casos es la menor cuantía entonces cubren el 25% del petróleo que consumen en el año y fíjense que justamente el año pasado en que necesitaron mucho menos petróleo obviamente eso fue a favor quizás los otros años cuando sube el precio del petróleo no dice oye perdieron plata pero ahí está como esa flexibilidad que ocupan las aerolíneas ¿se entiende? sobre todo en los casos en que tú no puedes traspasar al cliente el costo de entonces en ese caso uno querría ver oye mira si yo voy a escoger el cobre podría podría hacerlo sobre una noción como lo hago sobre una noción realmente no hay un indicador del volumen que es algo súper importante que queremos ver hoy día para confirmar tendencias sino que el volumen comilla de los futuros ¿cómo se llama? ¿el cuántos contratos se hagan? ¿cómo se llama? ¿el interés abierto? el interés abierto perfecto y entonces fíjense que por eso aquí abajo uno de los indicadores dice open interest ¿se entiende? entonces podría haber 10.000 millones ahí por hacerse y eso no implica que van a atrasarse 10.000 millones de toneladas ¿se entiende? porque insisto eso lo deben haber visto en futuro el futuro puede ser FDF o NDF puede ser for delivery forward FDF o pueden ser non delivery forward que en realidad sea por compensación entonces tú dices oye yo vendí todo lo que y compré todo lo que quiera y era especulativo y te deposito y chao y no hay que hacer ninguna transacción de cobre entonces por eso que el volumen de transacción en el mercado de commodity es gigantesco piensen que primero está divisas después está commodity y después viene bonos y bonos ya es mucho más grande que acciones contrario a lo que uno cree inicialmente o sea típico cuando yo muestro eso en Conteidiado en Finanza 1 uno muestra la página de la bolsa uno siempre cree que acciones lo que más se transa no es así renta fija es mucho más pero commodity y divisa es mucho más que renta fija entonces por eso que uno dice oye quizás se han transado 500 mil trillones de toneladas de oro y no hay eso bueno es que no es una noción no es que se tengan que diquear todos los contratos realmente y por eso que hay algunas posiciones largas y algunas posiciones cortas y entonces el volumen mide todo entonces algunas son de compra algunas son de venta en el neto es lo que te queda el interés abierto ¿entiendes? entonces ocupémoslo como una aproximación del volumen como un símil pero digamos que tiene estas salvedades no queremos entrar a la locura de los derivados nada pero entender que además justamente sobre todo para los commodities es difícil que los commodities se trancen en el spot por eso voy a volver y fíjense que solamente estamos viendo metales pero fíjense que el oro la plata el platino y el paladio en el fondo los metales preciosos digamos son los que se tranzan así el resto no se tranza en el spot fíjense el zinc por ejemplo el níquel ojalá no vayan por el cobre con mi respeto al grupo que hizo el dólar peso creo que es fome porque es algo que usted es muy cómodo es muy fácil para hacer ustedes como que tienen información si buscan en la prensa local hay un millón de personas recomendando cosas busquen algo que sea más loco que lo saque de su área de confort digamos para tratar de encontrar otras cosas en el fondo hay algo que se llama normalmente price discovery oye descubrir qué voy a encontrar dentro de los precios quizá alguien dice oye hay una relación fundamental entre el precio del futuro a 5 años del gas natural con el precio del arroz blanco en China no sé una cosa que no todos vean ahí es donde está la plata ahí es donde está la rentabilidad lo que es evidente a la vista ya todos lo saben entonces eso no va a producir tantos retornos creo que sobre todo en research si alguien es más del área cuantitativa si a alguien le gusta mucho la economía eso es lo que tienen que hacer buscar cosas que no que no sean convencionales siempre me acuerdo en el caso de la inflación sobre todo en el Santander nosotros teníamos una lista de econometría durísimo venían de la católica regresiones múltiples de ocho cosas y controlaban por todos los test que les den haber enseñado en econometría o que le están enseñando hacían una cosa econométrica brutal y nunca la juntaban a la inflación nunca cambio mi amigo Rodrigo Sangüez en ese momento estaba en el Itaú y decía mira voy a ir a 10 supermercados de cualquier parte de Santiago voy a comprar paquete de galletas lo más barato no sé tritón frac y listo y voy a medirlo contra el mes pasado y esa es la inflación y le achuntaba bastante más con un modelo súper súper sofisticado entonces a veces uno dice ¿y cómo se te ocurrió eso? no sé pues la gente come galletas tienen como súper harto sentido ¿entiendes? entonces uno dice oye podría ser bastante más barato hacer eso que contratar a un superanalista que le pago millones por una cosa que no la achunta en el fondo en términos de la efectividad de la predicción de la inflación lo que en el mercado se conoce como compensación inflacionaria entonces puede haber algo distinto entonces por eso quizá tratar de encontrar ciertos drivers ciertos fundamentos de los precios que no salgan de lo habitual por eso si alguien dice oye el precio del cobre es movido por el tipo de cambio o el tipo de cambio es movido por el precio del cobre nunca queda claro al menos en el caso de Chile por eso para que se haga una diferencia traten de buscar más allá aquí fíjense que después te da otros contratos de futuro si hay mucho o poco en la bolsa de metales de Londres tiene un volumen digamos en bodega pero si eso va cambiando a veces altera el precio etcétera si no aquí usted arriba dice elegir el sector que ustedes quieren ir entonces obviamente pueden ir al petróleo van a ver el petróleo WTI y el petróleo Brent además ustedes van a ver la diferencia que hay entre el petróleo Brent y el petróleo WTI entonces ahí fíjense que como les decía el año pasado o estaba en negativo en mayo o estaba valores muy bajos 20 y tanto y ahora ha subido 200% por eso que vale el triple lo que valió el año pasado entonces ahí tienen y uno ve oye como se está comportando contra los últimos 5 años etcétera si alguien quiere ir algo más sofisticado por ejemplo en agricultura que ya no es tan evidente uno dice oye mira tengo el maíz los porotos de soya el trigo arroz café azúcar cacao lo que se le ocurra si no sé algodón yo voy a ocupar jugo naranja como que uno diría hoy no tenía idea que el jugo naranja era un como ahí ya entonces imagínense que ustedes se dedican a la naranja primero Brasil Brasil es el que mueve aquí la vara con jugo naranja y después Florida en Estados Unidos el estado de Florida por eso que por ejemplo dice oye primero los brasileños como productores de orange juice eso significa OJ después Estados Unidos ¿entiendes? para entender un poco entonces si alguien tiene el real brasileño quizás está bien correlacionado con el jugo naranja entonces fíjense acá voy a cambiar de color aquí tenemos que el precio del jugo naranja es 124.85 ¿qué será eso? ¿qué será eso? dólares por once ¿cuánto es una onza de jugo naranja? no es poco tiene que ser más dólares por litro ya alguien pagaría lo voy a poner en pesos ¿90 lucas por un litro de jugo naranja? díganme cuánto pagarían por un litro de jugo naranja depende del jugo en Florida igual son cuatro lucas ya pero ese es procesado ya ese es procesado ya pero el Florida trae 1,75 voy a tratar de hacerlo simple dos lucas pero no es el commodity ese es ya el procesado tiene un valor agregado entonces digamos mil pesos por litro de jugo naranja entonces para digamos desarrollar algo de la intuición del precio no puede ser que cueste 124 dólares entonces si no es dólares ¿qué es? ahí salía centavos de dólares centavos de dólares por libra a veces de hecho entonces miren voy a pinchar acá lo selecciona arriba entonces fíjense que dice future commodity el contrato más estándar de todo el generic que tenga el primer vencimiento y entonces vamos a ir a description porque obviamente y justo sobre todo acá en los commodities de agricultura no tenemos idea lo que es un batch o no tenemos idea cómo se transa esto entonces fíjense dólares perdón centavos de dólar con la de minúscula por libra dudo que alguien lo sepa ni yo pero una libra de jugo a naranja será algo así como 0,45 litros supongamos que mantiene la proporción del agua más o menos un litro va a pesar un kilo entonces ahí lo que vamos a decir es perfecto mira si esto vale algo así como 900 pesos la libra capaz que son como dos lucas el litro suena algo súper razonable siendo un commodity después le pongo el envase después lo transporto a otra parte del mundo no sé le agrego tibia lo que quiera y te quedan pero para entenderlo ahí tenemos y se lanzan el contrato de 15.000 libras etc para tener una idea de qué es entonces si yo vuelvo a la función de commodity van a encontrar otras cosas por ejemplo yo voy a agarrar el maíz es que estoy un poco confundido nosotros en commodity vamos a comprar spot o también podríamos comprar el futuro dependiendo el futuro muy buena pregunta aquí trato en el futuro como si fuera el spot no vamos a hacer una cuenta márgenes no sé nada de eso porque en realidad mira los futuros como lo que más se mueve en commodity son los futuros el spot es súper raro por eso le mostré esas cuatro entonces y además digamos que el futuro es súper parecido al spot mira es buena pregunta voy a abrir acá al lado y decimos que vamos a comprar el futuro lo tratamos como si ya hubiéramos comprado el activo subyacento eso como que fuera el spot ya perfecto pero miren les voy a commodity playbook que es creyente no bueno ya tengo seleccionado el futuro de jugo naranja entonces voy a no mejor voy a hacer algo voy a decir tengo el cobre a tres meses ahí y voy a graphic price acuérdense que Bloomberg siempre te sugiere lo más líquido o lo más buscado por eso que es lo primero que te muestran el cobre el futuro a tres meses pero yo le voy a decir mira que otros cobres hay le voy a decir compáralo con algo entonces fíjense que está el contrato del mayor vencimiento el que estamos viendo acá que es el futuro de la de la metal la bolsa de metales de Londres ahí ¿sí? y entonces yo voy a ver si hay algo en spot y ahí hay un catch entonces voy a pinchar esto ¿sí? y fíjense que alguien ¿ve dónde está la otra línea? es que creo que no sé ya la lista que le aparecía perdón a ver bueno voy aquí y yo por lo menos vi que le hice click a nada no sé cómo el gráfico ya escribí cóper acá y le puse spot ahí ven la lista ¿no? ahí sí spot y en cualquier caso si alguien después queda con la duda siempre aquí aparece el ticket bueno parece que lo seleccioné de nuevo pero exactamente el mismo ¿pero alguien ve dónde está la línea? sí ¿cuál es la diferencia entre el spot y el futuro? está calcada casi eso eso es lo que quiero decir cuando era azul la línea no se veía porque no hay una diferencia entre el spot y el futuro porque esto no es teoría o sea está bien el retorno de conveniencia todo lo que hayan dicho pero esta es la práctica por eso yo les decía hoy quizá esto ya lo saben solamente que aquí está lo que ocurre en el mercado real digamos de los derivados entonces miren voy a hacerle un mes para que el gráfico te muestre algo de diferencia entonces fíjense que si la línea blanca que es el futuro que tiene cierres más rápidos que el spot el spot es un precio al día por eso que la línea es como como más dura digamos es como lineal hay un precio cada día en cambio el futuro tiene transacciones todos los segundos entonces como más como un electrocardiograma pero fíjense que el precio no tiene una diferencia crucial por eso si uno vuelve al año desaparece esa diferencia entonces por eso vamos a tratar el futuro como si fuera el spot del commodity porque no hay una diferencia como que no hay lo que lo que vieron en el futuro que se produzca backwardé hecho no con tango en realidad los precios como que todo el rato convergen entonces nunca están muy por encima o muy por debajo ¿se entiende? y fíjense que acá abajo es justamente lo que decíamos acá abajo que el indicador de volumen es algo súper importante que vamos a ver está el interés abierto entonces fíjense que en algunos meses aumenta sustancialmente el tipo de de interés abierto probablemente porque mensualmente los productores tratan de cerrar sus contratos entonces fíjense que uno empieza a entender la tendencia oye esto es cada un mes a mediados de mes se cierran los contratos y mira hay cosas importantes en diciembre en febrero etcétera y entonces ahí ustedes pueden hacer relación ah es que el mayor productor de esto no sé qué cosa y tuvo este caso y estuvo su mayor yacimiento estuvo cerrado por el COVID etcétera entonces como que pueden hacer relaciones más allá de solamente eso ¿entienden? ¿dudas hasta ahí? ¿no? no sé ¿cómo puso la parte del interés abierta en el gráfico? no, sale por defecto sale por defecto cada vez que ustedes abran algo al lado en edit chart va a decir esas dos cosas entonces siempre viene el precio del activo y el voy a decir el volumen ¿entienden? entonces aquí como que usted viene por defecto el interés abierto si ustedes le quieren quitar eso chao por eso que aquí trae el interés abierto y el volumen o sea mire me voy a cambiar voy a decir no sé una acción la timeline ¿ya? en la acción de la timeline en vez del interés abierto si va a salir el futuro perdón si va a salir el volumen ¿ya? ¿se entiende? y entonces justamente eso es lo que lo que queremos decir como indicador ahora para el para el volumen creo que ahí mi pantallita dame un poquito voy a volver ¿sí? entonces no es que usted diga oye tres mil cinco mil ochenta mil ¿cuánto es un interés abierto alto? un volumen alto no se sabe aquí es relativo a pero si uno dice oye cuando hay volúmenes altos esto te indica algo y cuando hay volúmenes bajos te indica otras cosas respecto al precio ¿se entiende? aquí va aparte el gráfico como está contra el contra el precio del cobre como que tiene que tener dos ejes distintos pero para entender que el volumen podría marcar algo ¿sí? entonces en ese sentido el commodity channel index es un buen indicador para ir mirando volumen sí me parece que podría ser o sea yo soy más directo de mirar el volumen y oye el volumen es alto sí o no soy más tajante en eso pero me parece que como indicador técnico es potente o sea el volumen siempre es algo que marca la pauta la tendencia no se configura hasta que no haya volumen que justamente es lo que queremos explicar en unos minutos entonces miren si yo voy acá y selecciono otra cosa menos habitual por ejemplo voy a decir el trigo ¿ya? entonces selecciono el trigo quizás nadie sea experto en trigo eso es lo que quiero oye ¿a dónde hay que hacer? oye miren en Rusia quizás alguien no tiene idea oye quizás en Estados Unidos los porotos de soya quizás en Australia se entiende quizás algo que no es tan habitual y entonces voy a pinchar acá dice mira el futuro de el trigo y entonces voy a decir no tengo idea que estamos viendo description y entonces fíjense que acá te dice oye ¿qué es lo que estoy viendo? centavos de dólar por bachel ¿qué es un bachel? como que aquí alguien te dice no es que yo soy productor de trigo digamos que es como un canasto si quisiéramos pensarlo como un fardo así es como se vende ¿cuáles son las tienen una medida bien estándar en el mundo? etcétera por eso que un comodo hay tipos pero en el fondo si alguien no es experto en trigo como que uno dice oye ¿qué es un bachel? no es como un litro no es como una libra no es un kilómetro no es una medida que uno conozca ¿entiendes? entonces eso podría ser la diferencia por eso que cada vez que uno opere quizás una cosa súper rara que no lea habitual primero partan interiorizándose como en ciertas cosas ah ya se tranza así oye mira se mueven en diferencias de 25 centavos se transan en contratos de 5.000 fardos voy a traducirlo aunque no en la traducción y así sucesivamente para entenderlo primero entonces eso de nuevo ah ya se tranza en el futuro de nuevo si tratan de buscar quizás el spot del trigo hay poco o nada entonces por eso que quizás con el cobre es un buen ejemplo pero ya vimos que no hay una diferencia así que para este informe lo que ustedes hayan agregado del commodity si lo agregaron como el futuro no va a contar como que fuese un derivado va a contar como que fuese un commodity solamente ¿se entiende? entonces ahí creo que justamente esta función me devolví mucho para tener es tener como ideas de funciona bien ¿se entiende? por ejemplo aquí les va a decir la desviación estándar o sea hoy quiero buscar algo que tengo una súper desviación estándar en el fondo miren la madera la madera vale 702 dólares por tonelada pero se ha movido 213 dólares 30% de desviación estándar quizás justamente eso es lo que quieren operar para hacer idea o el el aceite de palma ¿se entiende? pero se ha movido los mismos 200 y tantos dólares pero vale 4000 dólares la tonelada métrica sí y fíjense que eso no está denominado en dólares inclusive esto es buena idea nunca lo habíamos hecho está en la moneda de ringgit malasia entonces ahí uno dice ah no tenía idea que el mayor exportador del mundo de aceite de palma es malasia y entonces ahí como que quizá uno pueda hacer relaciones interesantes ¿sí? Felipe pero si podríamos ver el oro podríamos ver el oro ¿spot? ya ahí está el oro si había leído las noticias que bueno ayer de hecho que estaba viendo esto que por la pandemia alcanzó los precios máximos históricos del oro y por eso está tan alto ahí como el 2020 en los casos que puse el gráfico así como a lo grande y en verdad como que el 2020 era mucho ahora sí claro por el 2020 sí pero en general eso pasa fíjense que el más alto antes fue cerca de la crisis subprime cuando empieza la crisis el oro siempre es un activo refugio por eso nosotros en general no sé en finanzas todos decíamos activos que parecen tener red negativo o que se han intentado hacer el oro el franco suizo etcétera entonces fíjense que cuando empieza la crisis ocurre un flight to quality toda la gente arranca hacia algo que sea de mucha calidad el oro entonces después de la crisis que todos se dan al oro después cuando ya la cuestión se tranquiliza bajo entonces todos se fueron esto en marzo del año pasado todos arrancaban de acciones pero la gente no se queda con la plata debajo del colchón pues se va hacia y después entonces se devuelven y por eso que el no sé el Nasdaq crecía cincuenta por ciento el año pasado entonces ahí uno ve que justamente tiene estas tendencias entonces también como que el precio del oro un poco percibe el riesgo del mercado cuando veamos índice en la próxima clase en Estados Unidos hay un indicador súper importante que es el VIX y el VIX mide la volatilidad implícita en las opciones del estándar a San Pulse 500 entonces ahora ya si lo saben del curso de opciones mientras más alta sea la volatilidad más cara son las opciones porque como la opción es un seguro entonces se encarece el seguro entonces justamente ahí hay una correlación cuando el VIX es muy grande también aumenta el precio del oro porque la gente quiere evitar el riesgo y trata de refugiarse en el oro entonces si ahora o sea ha estado más alto 1900 y aquí estamos viendo precios trimestrales que quizá yo diría que en el intraday llegó un poquito eso 2000 2000 y tanto ¿entiendes? y quizá en marzo ven en marzo el precio no era tan alto y ahí era el peor momento de los mercados financieros es porque esto no es automático porque la gente no se puede ir al tiro al oro y entonces se van a bonos del tesoro después de bonos del tesoro se van a oro etcétera ¿se entiende? y esto sobre todo para el inversionista más retail más las personas porque los fondos de pensiones no van a invertir en oro ¿se entiende? las compañías de seguro los que tienen flujo grande no hacen tanto eso sí los fondos soberanos pero no todos tienen como por regulación la oportunidad de invertir en comodidades ¿no? Profe el agua ¿se tranza con comodities? no o sea sí no en Estados Unidos sí empezaron a transar si no me equivoco en California comodities de derechos de agua ah perfecto sí aquí digamos que no se tranza en una bolsa formal nosotros aparte la bolsa de Santiago que es la que mueve los mayores flujos más que la electrónica ya no existe la de Valparaíso tenemos la bolsa de productos la bolsa de productos tranza otras cosas digamos que hay se transan facturas no solamente acciones y bonos así como cosas súper sofisticadas y hay un volumen gigantesco en la bolsa de productos pero pero el agua digamos se venden los derechos como si fuera cualquier otro activo intangible pero no tiene una transacción a ese volumen y se implementó en California no les diría que es una cosa que tiene un alto volumen quizás a futuro tiene mucho potencial entonces está pero digamos todavía no aparecen los principales índices no es una cosa así como no está generalizado una cosa súper 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 nueva si no me equivoco fue el 2019 que se empezaron a transar solamente en California entonces ahí ahí salvea le diría que al final en el fondo lo que mueve la vara es que vaya a Nueva York no al no al de acción insisto pero al NIMEX o que vaya a a la CBOE la bolsa de opciones o que vaya a la CMA a la Chicago Mercantile Exchange ¿sí? sobre todo en Latinoamérica que vaya a la de Sao Paulo la bolsa de Sao Paulo yo creo que les decía la semana pasada pero la bolsa del derivado hay veces que ha sido la que tiene mayor transacción en el mundo más que las de Estados Unidos si no diría que en general en promedio de la historia es la tercera más grande del mundo entonces fue unos volúmenes gigantescos más que India etcétera una cosa brutal la bolsa de Brasil entonces ahí es donde uno debería llevar el producto para que en realidad tenga como tiraje en el mercado ¿sí? ¿qué otras dudas? Profe yo que para reservar el computador terminal me sale como solo lectura no sé si soy yo o si algo pasó que no puedo reservar o sea poner mi nombre para guardar un computador ¿en el traje? sí hay solamente hay solamente algunos computadores que tienen eso pero hay otros que sí se puede editar a mí también me pasó ayer ah ya pero igual el profe si lo puede ver para que se puedan reservar todo le voy a decir a ver pero ¿cuáles son los que le salen eso? le voy a decir a la Cotex que en verdad yo no soy el dueño de ese driver la Cotex creo que el 7 no se puede creo que está solamente a modo de lectura en el 8 y en el 2 tampoco puedo ya un segundo Cotex te vi un favor ¿podrías revisar el drive de los terminales de Bloomberg que parece que los terminales 2, 7 y 8 está como solo lectura y no pueden como modificarlos para reservarlo please muchas gracias ¿qué más? entonces voy a volver sobre la función del Comodity Playbook para la idea del volumen la idea del volumen es bien bien simple vamos a decir lo siguiente no mejor aún voy a decir tendencia volumen conclusión entonces pensemos en la tendencia alcista voy a decir en principio que ustedes vieron que está en el piso y ustedes creen que van a rebotar y hay un canal alcista la tendencia es alcista y el volumen es alcista entonces la conclusión debería ser o el volumen es alto más bien no alcista es alto ustedes ¿qué deberían hacer? ¿comprar o vender? comprar comprar si ustedes ven que hay una tendencia alcista por las razones que quieran pero el volumen es bajo ¿qué deberían hacer? ¿vender? no no hacen nada eso ¿por qué? porque fíjense que el volumen es algo que les da la seguridad que ustedes no están embarrándola por decirlo de una forma elegante ¿sí? como que usted oye yo veo que el piso pero nadie más lo ve por eso que el volumen es bajo entonces una tendencia o un cambio de tendencia se confirma con el volumen por eso que si ustedes ven una tendencia bajista y el volumen de transacción es bajo nadie cree lo mismo que ustedes ¿se entiende? si el volumen de transacción es bajo perdón si la tendencia es bajista y el volumen de transacción es alto entonces ¿qué debería hacer? ¿se entiende? si venden eso es ¿se entiende? entonces eso es súper importante que ahora ustedes pueden agregarlo ahí yo quiero hacer esto insisto en algunos casos como son futuros lo que les va a parecer el interés abierto y justamente yo quería mostrarles el interés abierto porque te va a dar ciertas cosas por ejemplo si me voy a agricultura ¿y qué vimos antes? no sé voy a ver el volumen ¿cómo sabemos si está alto o bajo? hacia allá voy hacia allá voy tranquilo voy a agarrarnos el cacao o algo que ya nadie sabe bien ¿ya? cacao listo entonces voy a graphic prices como me está mostrando el futuro del cacao acuérdense que lo que estamos mostrando acá es justamente el interés abierto pero fíjense ¿por qué el interés abierto crece cada tres meses en el cacao? porque se crece quizás cada tres meses porque tiene que estar listo eso es y entonces fíjense que en algunos casos eso podría coincidir por ejemplo con la cosecha ¿entiendes? entonces como que le van a agregar otras cosas insisto no tengo idea cómo se produce el cacao pero alguien podrá decir oye si estos son plantas que dan una vez al año al menos tiene que haber dos transacciones una en el hemisferio norte otra en el hemisferio sur por lo menos entonces uno va a decir ah ya mira este día fíjense que tiene que haber una lógica de tráfico no es que nosotros estemos mirando pura estupidez en los gráficos que ojalá se repita sino que en realidad uno diga oye hay productores de cacao que quieren asegurarse del precio entonces si ustedes produjeran cacao ¿qué día del año abren los contratos de futuro? ¿cuándo comienza el invierno acá en el hemisferio? ¿por qué? porque chocolate caliente no sé frío no sé lo que se me ocurre con el cacao pero no sé si es para lo único que van a ocupar o sea pero eso quizás es para Nestlé que es el que compra el cacao pero el que vende el cacao el productor digamos el fabricante ¿cuándo sabe cuánto debería cerrar del futuro de cacao? ¿cuándo sabe cuánto va a producir? ¿cuándo sé eso? cuando cosecha ya pero cuando cuando planta ¿se entiende? ven que hay una lógica como de negocio o económica detrás cuando planto digo ya planté no sé cuál va a ser la temperatura etcétera por eso hay seguros de clima etcétera y derivados de clima son importantes pero uno dice mira más o menos me da invento 10 kilos de cacao por hectárea y yo tengo plantada mil hectáreas entonces hay que cerrar 10 mil kilos de cacao entonces voy a abrir un futuro más o menos por eso por eso que después cuando se cierra no todos los contratos se cierran porque en realidad tú dices oye es que realmente produje 10 mil 800 o produje 9 mil 300 entonces voy a tener que compensar la parte del futuro o me va a faltar una parte del futuro ¿se entiende? entonces eso hace una diferencia significativa como ah ya esto pasa acá esto ocurre invento en África entonces en verdad voy a ver el run de Sudáfrica que tiene que ver con esto etcétera eso les da como una variante ¿entienden? entonces si uno quiere ocupar el volumen como indicador insisto el interés abierto no es el volumen pero por ejemplo para acciones les va a servir el indicador de volumen por eso no hay algo que debieran meter ahora porque en las divisas ni en los commodities pueden ver el volumen ¿entienden? las divisas ¿por qué OTC? entonces nadie tiene que reportar el volumen o mayoritariamente over the count y en el caso de los commodities porque lo que más se transa son futuros entonces no tengo el interés abierto pero insisto y ahora contesto la pregunta original miren si vemos la ah voy a borrar esta cuestión que puse acá si vemos la timeline esperen voy a limpiar el gráfico para que no aparezca el código fíjense si nosotros vemos acá abajo te dice oye volumen 2636 ¿qué es eso? 0,4 millones no sabemos lo que sí sabemos esto ese volumen de ahí alto o bajo alto alto y este de acá bajito eso es el volumen porque uno va a decir oye si yo miro facebook entonces esto es ridículo facebook tendrá 50 millones de transacciones al día y apple y google muchas transacciones entonces por eso que el volumen siempre es relativo un poco a la historia que uno esté viendo del activo ¿se entiende? entonces eso va a producir que ahí se tenga una diferencia significativa cuando uno está observando el parámetro del volumen entonces si uno mira históricamente y acá hay muchas más transacciones que todos pensaban que la acción era súper barata ahí pero fíjense que ahí subió al tiro pero acá ya estando igual debajo ya no había tanto volumen o por el contrario acá arriba pensaron que era súper caro y si hay transacciones pero acá por ejemplo baja o sube perdón sin volumen ¿se entiende? entonces algunas veces piensen que ustedes están buscando una confirmación si alguien quiere poner la posición antes de tener el indicador de volumen es más riesgo debiese traer más retorno entonces alguien dice oye que yo me anticipé a la jugada está bien acá podría haber hecho un súper buen trade pero corre más riesgo está corriendo más riesgo fundamentalmente porque nadie o al menos la gente no se ha aventurado a transar como un precio bajo en ese sentido a 1860 digamos 1875 ¿se entiende? y eso les va a ocurrir con cualquiera de las acciones que busquen entonces para acciones van a tener el volumen de transacción sí o sí por eso un indicador que les va a funcionar más con acciones cuando veamos índice en la última clase va a ser distinto ¿sí? dudas hasta ahí profe tengo una pregunta más técnica ¿cómo hacen las flechas? ¿con qué anotación? las flechas que hago las flechas como para indicar eso como para indicar esa es la de Zoom en el annotate de Bloomberg no tiene ah perfecto parece que yo no lo encontraba claro no en Bloomberg tenemos para cambiar o sea un grupo que me preguntó por ejemplo el que dice Trend Channel ya yo no ocupo el Trend Channel porque es súper difícil encontrar un canal que justamente tenga el mismo ancho todo el rato por ejemplo si alguien me dijera oye aquí como un canal bajista voy a inventar esto te va a hacer literalmente paralelo la línea entonces uno te queda afuera quizá alguien quiso tirar una línea más simple entonces yo digo línea de tendencia oye quizá alguien quiso decir algo así no sé no es perfecto ¿se entiende? por eso yo no ocupo el que dice tendencia o canal dentro de de eso pero se tiene para rayar hay cosas más sofisticadas pero yo creo que para rayar en Bloomberg con las de raya y con lo que cambie el porcentaje es más que suficiente para lo que nosotros queremos por eso que aparte esos favoritos no es que los pusiera yo es lo mismo que tienen ustedes y viene por defecto en Bloomberg se podrían encontrar en otras cosas pero creo que con eso es más que eso y las flechitas son de por eso borro las flechitas entonces miren una última figura antes de irnos al break a ver si la he encontrado 5 años acá vamos a escribir una figura que se llama el hombro cabeza hombro fíjense en este patrón que se dio acá una tendencia alcista que llega a un techo después que sube no hay un techo hay un solo máximo acá y luego baja y más o menos está en el mismo precio entonces fíjense que aquí hay un hombro una cabeza y un hombro lo que pasó acá fue lo siguiente subió hasta el techo rebotó pero no fue con suficiente fuerza y después se lanzó se lanzó se frenó en un precio no es que sea un techo y luego volvió a caer rebotó más o menos en el mismo área ojalá esto quedara paralelo pero normalmente le diría que si va bajando queda como como que estuviera hacia el lado o al revés si fuera alcista y rebotó como en el mismo área y luego de eso proviene una tendencia bajista significativa que justamente es la parte de acá entonces quizás son patrones que uno esperaría ver en plazos más largos también se dan en el corto plazo pero en plazos más largos porque en el fondo hay correcciones de precios súper significativas quizás alguien ve un hombro cabeza a hombro acá si le hace zoom y eventualmente un hombro cabeza a hombro al final de una tendencia alcista marca la pauta a bajar ¿por qué? porque no logró superar el máximo anterior se peleó acá y cuando ya rompe el hombro entonces uno le importaría aquí en la línea del cuello a veces que se llama entonces ahí uno le interesaría estar vendido en corto por ejemplo en que estamos viendo el cacao podría darse perfectamente la opción contraria digamos hombro cabeza hombro pero está invertido entonces si un hombro cabeza a hombro después de una tendencia alcista acá marca un cambio de tendencia a bajista un hombro cabeza a hombro invertido ¿qué marcará? ¿qué tendencia viene? ¿qué tendencia al bajista? o sea perdón alcista alcista listo y si ustedes hubieran comprado aquí cerca del cuello fíjense alcista o fíjense que quizás ahí eran los más grandes quizás pero fíjense acá hombro cabeza hombro y si hubieran entrado aquí es rápida esa ¿entiendes? insisto como cualquier otro patrón gráfico que nosotros hayamos descrito no siempre se cumple o sea cae una súper alza y no se dio un hombro cabeza a hombro es cierto pero podría ser un complemento significativo ¿entiendes? entonces cuando hay una tendencia bajista y ustedes observan el patrón del hombro cabeza a hombro invertido entonces hay un cambio de tendencia porque va alcista si alguien ve una tendencia alcista y ve el hombro cabeza a hombro invertido no te dice nada solamente que va a seguir subiendo no un cambio de tendencia por eso que a diferencia de los canales aquí lo que tú estás buscando es que hay una reversión del precio quizás la media quizás alguna razón pero que haya un cambio de tendencia alguna razón macro o alguna otra razón ¿se entiende? si por el contrario va una tendencia al ciste y tú encuentras un hombro cabeza a hombro entonces lo que viene es una tendencia bajista como en este caso iba subiendo ¿sí? ¿dudas? yo solo una para que no es de esto profe ¿de qué es? que la Cotea me respondió el mail con copia que me pidió que le mandara recién que me lo respondió cerrada un poquito y también me olvidé decir el tema de los anexos por si le puedo pegar una revisada el correo o que le converse con ella no sé eso gracias ¿alguna otra duda? ¿no? ya entonces vamos al break y volvemos a las 10.11 ¿sí? hola profe ¿podemos revisar el real brasileño rápido? podemos revisar porque en el informe al final o sea no tenemos notas todavía y las notas que puso Hans o la Cotea no sé bien fue como que no sabíamos si hicimos bien al final el análisis técnico menos mal me comentaron eso porque yo estuve ahora hablando con el break con ellos y les dije que subiéramos como un ejemplo porque porque quizás ellos habían entendido mi instrucción alrededor entonces les dije que preparáramos un ejemplo de estas cosas si deben ir en la parte fundamental del informe estas cosas no deben ir entonces por eso yo les dije volvamos a revisar los puntajes y cuando estén los puntajes ajustados por eso lo dejamos subimos las notas en el fondo ya pero exactamente qué quieres saber del real no sé por ejemplo nosotros habíamos puesto un canal alcista y donde y al final el canal nos terminaba en la mitad y o sea en la mitad un poco hacia abajo y decidimos poner una posición corta nomás y no sabíamos que había más cosas como ustedes decían posición corta ustedes creen que va a bajar el gráfico o que va a subir no que va a subir posición corta en el en el real ya eh si ustedes veían algo como eso el lunes pasado o ustedes veían algo más claro era hasta el claro hasta el 5 en realidad no sé qué pasó ah y subió subió pero ustedes estaban en el techo o sea si ustedes hubieran tenido que recomendar algo del canal deberían haber dicho que salió del canal o sea ustedes deberían haber dicho compro reales porque esperaban que rebotara la baja se hubiera activado su stop loss esto era lo más predecible basado en lo que dijimos en la clase anterior se hubiera activado su stop loss y ustedes hubieran tenido que recomendar como una posición larga cerca de aquí el 5 1 y después no sé habría que mirar la historia para decir oye puse el take profit entonces lo que hubiese esperado que pasara por ejemplo para que ustedes hagan la medición del performance para el segundo informe es perdí en la primera porque porque se disparó el stop loss pero después como la tendencia fue hacia el lado que nosotros no creíamos entonces lo hice al red a menos que ustedes hubiesen entrado en este punto de acá que hubiesen hecho el informe antes que la clase anterior entonces si hubiera entrado ahí ahí si hubiera dicho hay que irse largo en dólar corto en real brasileño y hubiera aprovechado toda la tendencia alcista que generaron acá entonces hubiera sido un buen trade no sé nuestro canal como que era mucho más empinado y aparte el screenshot que sacamos fue horrible no sé si te lo puedo mostrar profe déjame en realidad va a ser muy mala referencia pero bueno hubo una buena referencia en el sentido de esto es lo que no hay que hacer lo cortamos pésimo pero al final eran esos tres puntos de los que dos de los que habías agarrado tú pero venía mucho más empinado entonces puede ser que todavía no sabemos cómo agarrarlos esto fue con canal de tendencia al final era como el mismo pero no tanto mira voy a rayar yo sobre su informe que lata que lo cortamos mal pero ustedes debieron decir acabo fíjense que su su techo es súper débil por eso que el trend channel que agarraron ustedes quizás no es tan tan bueno porque debo ser sincero es súper difícil que la amplitud del canal sea constante a través del tiempo más bien lo que ustedes ven una bandera entonces hubiera sido un trade súper bueno solamente basado en lo que está acá cuando se cierra esto se dispara que justamente fue lo que ocurrió al 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 o sea a depreciar el real digamos pero al alza el dólar o hacia abajo y pasó eso justamente le fue bien en términos de rentabilidad eso debería sumarle desde el segundo informe acuérdense que el primero no vale eso pero pero quizás fue un poco más de suerte porque de nuevo si ustedes están como al medio de ese canal es porque está mal hecho como que al medio ustedes no deberían recomendar nada quizás ese uno de los nosotros teníamos peso colombiano no sé si se acuerda y después nos cambiamos a esto porque el peso colombiano tú nos dijiste mejor cambiense porque no veo nada entonces hicimos este medio a la rabia y tampoco ya vimos el canal alcista y quedaban la mitad y yo sentí que no tenía más herramientas como para determinar algo al final dijimos ya el canal alcista va a seguir subiendo pero nada no sé al final era eso como ver la bandera claro y ahí yo hubiera dicho vayámonos largo un poquito más arriba o vayámonos corto un poquito más abajo en dólar digamos o al revés en real pero pero hubiera ocurrido el mismo efecto quizás de hecho ustedes den ganado más de lo que yo hubiera ganado por ejemplo porque yo hubiera sido más cuidadoso en poner las posiciones fuera de la bandera no dentro de la bandera igual pusimos poca rentabilidad porque no estamos obtuvieron ah porque hicieron el take profit muy cerca si si porque estamos en la mitad de nuestro canal entonces porque claro acá un 3% es bueno lo que hicimos como medio por ciento 50 puntos bueno pero acuérdense que eso solo vale desde desde el informe 2 en el fondo pero veamos pero en todo caso para que no saquenlo así ustedes aquí en actions van y exportan como foto y ahí está el gráfico y les sale bien si ustedes quieren además pueden configurarlo porque de hecho justamente Hans lo que me decía es que los gráficos eran horribles todo tiene que entrar por gráficamente acuérdense que el 75% de la nota es es que sea bonito el informe entonces si ustedes quieren configurarlo por defecto Blumberg tiene estos colores azules con negro pero eventualmente pueden hacer el gráfico de naranjo con blanco también entonces ustedes pueden configurar acá si quieren esto entonces le pueden los colores etcétera ahí ustedes pueden jugar un poco y porque si uno aprieta el imprimir pantalla directamente estando en Bloomberg como que te lo va a tirar como si fuera imprimir algo literal no como que yo pudiera hacer como el screenshot entonces después si alguien le va a sacar con el celular o al otro lado del Zoom alguien le hace el pantalla creo que para qué hacerlo tan complejo si uno puede descargar la foto directamente cuando uno descarga la foto ¿dónde se guarda? donde ustedes quedan a mí no me deja tirarlo a mi computador como que queda en otro lado yo tuve hecho el mismo problema con mi grupo que con G lo ponía a descargar 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 no aparece nunca es que ustedes están en el de la página de internet o no si así es ustedes ven la pantalla y que me sale la mía bueno pero dice escritorio no sé aparece lo que yo tengo en el escritorio a nosotros nos aparece pero como de otro computador no es el de nosotros miren como yo siempre ocupo la que están viendo voy a revisarlo con el otro y le subí un post aclaratorio como que me suena que esto alguna vez lo vimos pero como yo nunca uso eso estoy pensando cuál fue la solución pero seguro la Cote se va a acordar porque creo que a la Cote le pasaba le voy a le voy a escribir a Cote Cote una duda más ¿te acuerdas que cuando nosotros guardábamos el gráfico en el programa de escritorio a mí se me guarda en mi computador donde quiera pero los que estaban en la página de internet se les guardaba en otra parte ¿te acuerdas cómo resolvimos eso para que fuera el computador? gracias ya entonces apenas tengamos eso le subimos un post entonces sigamos con tengo una duda sobre la dinámica que vamos a tener semanalmente que es que por ejemplo invertíamos los 100.000 pesos o sea los 100.000 dólares perdón en la primera semana y ya pues nosotros sacamos el monto que tenemos ahora a la fecha como si realmente lo hubiésemos invertido y nos quedamos no sé vos imagínense con 99.000 dólares esta segunda semana partimos con esos 99.000 o reiniciamos como si partiéramos desde 100.000 con 99.000 por eso que ustedes tienen que trackear su performance perfecto ya por su gráfico si perdieron 1% debería ir en 99 puntos claro no perfecto eso lo digo el acumulado entonces el acumulado siempre gracias por ver acuérdense que si ahora ustedes nos dicen cuánto van a invertir en cada activo se asume que se tienen 10 activos e invirtieron un 10% de lo que les queda en el portafolio en eso ¿entiendes? por eso si ustedes quieren dar su participación porcentual y dicen oye el 40% va a ir en oro o dicen oye 30.000 dólares y eso es un porcentaje dependiendo de lo que le haya quedado la semana pasada distinto por si acaso me parece que es más fácil que ustedes lo recomienden como porcentaje del portafolio si no tienen si no tienen como que hacer el mark to market del portafolio y decir oye en realidad las posiciones que teníamos valen esto en este momento del tiempo etc. ¿ok? ya entonces miren vamos a ir a ciertas cosas con acciones porque escoger la acción debe ser súper fácil ¿se entiende? como que ahí no tienen problema ya saben cómo mirarla en el gráfico ya saben lo del volumen que es algo atractivo pero quizá cuando uno quiere saber qué acciones escoger uno quiere valorizarla entonces cuando nosotros vimos como los submenús de las funciones decíamos mira si uno va al botón de acciones de equity te sugiere cualquier cualquier cosa te dice mira miremos índices miremos algunas transcripciones de los calls que se tienen etc. o vayamos a portafolio quizá esto no es lo que uno quiere ver si uno quisiera valorizar una acción ¿quién necesitaría buscar? un benchmark también ¿cómo o qué? ¿podría usar la función DES? ¿para qué? para que me describa todo sobre la empresa en qué está la acción y tratar de informarme de eso ya listo hagamos algo simple quizá alguien quiera escoger una cosa mucho más sofisticada pero digamos vamos a ver la timeline ¿ya? más ya el análisis gráfico que después les voy a enseñar gráficos de vela gráficos de barra etc. ya tengo la timeline entonces voy a buscar lo que ustedes me dicen description ya una línea aérea listo ¿cómo la valorizo? necesitas valorizar una empresa hay una función por proceso ¿no? supongo pero ustedes no saben lo que quiero saber es lo que ustedes harían en teoría para valorizar la empresa puede ser con múltiplo o puede ser más rápido y bien ambas dos cosas quizá miren primero voy a ver la función de relative valuation porque es más fácil con múltiplo entonces ustedes siempre acuérdense que primero escogen el activo y después le dicen qué función RB te dice valorización relativa y entonces aquí tienen algo rápido ustedes obviamente pueden agregarle más cosas pero te dice mira la timeline vale 1,55 billions en dólares todo esto en dólares y es de las aerolíneas chicas porque fíjense que la mediana de los comparables acá es 3,6 entonces fíjense que a Bianca quebrado no vale casi nada pero hay otras las chinas por ejemplo que se han recuperado más rápido entonces ahí uno puede mirar oye estos son los comparables que te sugiere Bloomberg quien dice no yo tengo más comparables está bien aquí hay una muestra ¿entiendes? y qué te dice mira te dice el market cap el último precio cuánto ha cambiado en un día cuánto ha cambiado en un mes cuánto han crecido o decrecido los ingresos fíjense en un año entonces alguien diría oye yo voy a comprar las que hayan decrecido mucho más los ingresos apostando a la recuperación o al revés oye estas son las que están destinadas a quebra voy a vender eso más que la media y el earnings price grow oye casi nadie tuvo utilidades como que fue suerte si no bajaron más de eso ¿se entiende? entonces aquí la aerolínea de Pakistán nomás subió las utilidades por acción eso significa IPS earnings per share ¿entiendes? razón precio y utilidad ninguna tuvo utilidades solo una China Airlines entonces no te da ¿entiendes? o cuánto cambió el ROE o los dientes o si alguien quiere buscar otro múltiplo pueden ir aquí a Custom y le dicen no dame el Enterprise Value de Vida o cualquier otra cosa que hayan ocupado en finanzas corporativas o con la Gavi en el lectivo de valorización o de fusión media adquisiciones podrían perfectamente tener otras ideas de cómo valorizarlas relativamente y usted dice no quiero comprar esta porque está muy por encima de la razón precio y utilidad perdón quiero vender esta porque está muy por encima de la razón precio y utilidad comparado con un benchmark que alguien lo sugería con el IPSA o con el S&P 500 entonces alguien dice yo voy a comprar la que tenga esto más alto posible ¿se entiende? entonces si quieren ideas sobre qué acciones escoger entonces quizás la función stat les va a servir bastante lo único que te da es estadística entonces como ustedes quieren ideas yo decir mira vive algo sobre las 500 empresas más grandes del mundo ¿sí? entonces dámelas por Market Cap pero ustedes podrían buscar por ventas por utilidad neta por capital propio lo que se le ocurre o por sectores ojo es decir algo simple dame las más grandes del mundo y démosle tiempo ¿sí? entonces fíjense la rankea por valorización de mercado y ahí te sale el ranking en que está y está también acá al lado el Market Cap si alguien quiere alterar eso mueve el Market Cap hacia allá nomás y pues aquí quede más fácil de visualizar ahí entonces dice Apple vale 2.42 Microsoft 2.09 Amazon ahí está la petrolera saudí que ha bajado a pesar del rally de los commodities pero las tecnológicas suben mucho más rápido ¿entiendes? Tencent Holding que la dio muy bien también y uno mira oye por Market Cap aquí te da otros múltiplos y fíjense que arriba en las pestañitas te dice oye quiero mirar los retornos entonces alguien por ejemplo si ya hicieron Equity alguien quiere mirar algo del tipo Gigaech y Tittman quiero comprar las que son ganadoras y venderlas perdedoras winners minus losers o el momentum ¿entiendes? o alguien quiere mirar algo que tiene que ver más con valorización o con estimaciones de mercado que justamente es lo que vamos a ver o cualquier otra cosa inclusive con indicadores técnicos pero que justamente eso es lo que nos reservamos los indicadores más matemáticos para la próxima semana entonces ahí tienen la estimación de la razón Price Earnings del próximo año de precio y utilidad la mejor estimación del Price to Book la razón entre el valor de mercado y el valor contable lo que haya crecido en un año la razón de deuda capital lo que lleva de rentabilidad en el año etcétera ¿cuánto está del máximo en la última 52 semanas? entonces los que estén en el máximo de las últimas 52 semanas como Apple capaz que hay que venderla y los que estén 40% abajo del máximo quizás hay que comprarla las que sean buenas pagadoras de dividendo el dividend yield ¿se entiende? entonces por ejemplo si yo pincho acá Forte Río Tinto Vale Sinopec porque ha subido mucho por la vacuna Gasprom BHP en general los commodities con el rally de los commodities se volvieron buenas pagadoras de yendo por una razón bueno por dos razones una las utilidades que se esperan son más grandes otra como la hicieron peor el año pasado piensen que las acciones de empresas petroleras de empresas mineras bajaban 40 50% el año pasado entonces al final estoy dividiendo por un precio más chico con una utilidad esperada más grande entonces la razón la proporción de los dividendos esperados sobre el precio te da un buen dividend yield y el estimado o sea uno dice oye ¿quiénes estimaron? vamos a ver una función de ese tipo alguien quiere ponerlo sobre las que hayan rentado más en lo que va del año year to date oye Intel va a ir rentando más que los laboratorios inclusive miren fíjense más que BioNTech más que Moderna las que la llevan en la vacuna en el fondo eso es lo que han rentado entonces dice oye aquí hay dos visiones alguien cree que eso va a seguir subiendo listo va para arriba alguien dice ya subió 200% va a bajar venden corto depende de las ideas que tengan ¿entiendes? o el crecimiento de los activos no sé lo que sea a ustedes se les ocurra ¿entiendes? para que tengan ideas solamente para ideas de qué acciones querrían ver y después van y le dan duro al gráfico si no debiese ser como dice la IVET por dividendos descontados entonces para valorizar la empresa por dividendos descontados ¿qué debería saber? mi último dividendo pagado ya ¿y qué hago con ese último dividendo? lo divido por la tasa o sea una mala tasa del costo capital ¿cómo calculo el costo capital? con el patrimonio o sea para sacar el valor del patrimonio sí eso es lo que hago pero ¿cómo calculo el costo capital? o sea no sé digamos que te lo dan es que teníamos la Tamerlen díganme cuánto es el retorno que esperaría la Tamerlen o no sé sinceramente no tengo ni siquiera una noción de eso ¿quién cree o quién sabe cómo o cree saber cómo lo deberíamos sacar? ¿qué cosa profe? el costo del patrimonio de la Tamerlen ¿la Tamerlen? ya suena una idea razonable entonces ¿qué necesito para construir eso? la libre de riesgo beta y el premio por riesgo en el mercado ¿qué beta? ¿apalancado o desapalancado? apalancado apalancado ¿alguien puede ocupar algo más sofisticado? no hay restricciones aquí ¿sí? yo voy a ocupar la versión básica cuando discutimos el CDS alguien podría decir oye yo voy a ocupar la versión internacional esta es la versión local voy a escribir con la versión internacional es que tú dices oye no no estoy seguro de que esos parámetros sirvan por ejemplo y eso es lo que queremos buscar porque si alguien dice oye es de Estados Unidos es fácil si esto fuera Etiopía y quieran valorizar Etiopía Airlines es más complicado entonces ustedes dicen oye si esto es local acá en Chile aquí vamos a poner el bono del central en pesos a 10 años y eso lo discutimos en la clase 1 para esto voy a encontrar el beta para esto ¿qué ocupo para el retorno de mercado? ¿cómo calculo el retorno de mercado? es una esperanza entonces a futuro ya pues ¿pero de qué? del mercado más líquido yo creo del S&P ¿500? sí ¿mezclo Estados Unidos con Chile? yo buscaría un benchmark similar a la industria que nosotros estamos mirando en este caso no pero que eso sería un portafolio súper poco diversificado ojo si yo quisiera buscar Chile ¿qué representa? el Ips ya eso es lo más estándar si alguien después quiere ocupar algo más sofisticado el ICPA por ejemplo bien si alguien quiere buscar algo el Mila por ejemplo el mercado integrado latinoamericano puedas usar sofisticaciones si alguien quiere buscar el MCI World que lo vamos a ver la próxima semana en índice que agrupa el 85% de todas las acciones transadas en el mundo bien ahí creo que queda a gusto el consumidor lo importante y esto es lo que a mí me ha pasado toda la vida en valorización más allá de la supereconometría que uno puede hacer es que los parámetros tengan sentido que tú puedas explicar esto oye porque vamos a ver el Ipsa cuánto ha rentado en los últimos 10 años 0% nada entonces si alguien dice no que la expectativa de que el mercado rente cero todos se van a reír en tu cara aunque el Ipsa en promedio en el último reaño ha rentado cero nosotros esperamos que sea 7% o tal nadie te va a decir nada nadie te va a preguntar que el R cuadrado oye cuánto te dio el Tire oye si los retornos distribuyen chi cuadrado no sé no distribuyen normal a menos que el parámetro no tenga sentido entonces lo más importante en una valorización sobre todo es que uno como de estómago le haga sentido lo que está valorizado si ustedes dicen los parámetros locales no existen o son poco confiables entonces la versión internacional sería utilizar el retorno digamos del bono del tesoro y después entonces ocupa un beta pero que va a estar calculado digamos en Estados Unidos más un premio por riesgo en Estados Unidos entonces ahí sí podría decir oye el promedio del S&P 500 menos el bono del tesoro ahí dice tipo un día aunque no se alcance ¿se entiende? y uno dice allá pero esa es la tasa medida en dólares primero no hay nada mezclar que eso es clásico en valorización o un desastre hoy estoy valorizando una empresa en pesos con una tasa en dólares nada que fíjense en eso eso está en dólares más un premio por riesgo país y entonces por ejemplo en el premio por riesgo país es algo que nosotros ya mostramos el premio por riesgo país hay versiones más sofisticadas pero eso lo verán en finanzas corporativas o en valorización digamos que uno puede ser si 10 que nosotros ya lo mostramos oye es que la calculé en Estados Unidos medio 7 más lo que paga el premio por riesgo país de Chile que dijimos que es como 60 puntos base más 0,6% sigue estando en dólares pues después le pueden hacer un ajuste a pesos o lo que se hacía mucho más antes pero cada vez va en menos uso es un ENVI un Emerging Market Bond Index el ENVI era un índice que calculaba el banco de inversión JP Morgan que decía mira Chile emitió bonos en dólares Estados Unidos emitió bonos en dólares y la diferencia entre estos dos da X y ese es el ENVI y medía este índice a través del tiempo cuánto ha sido el diferencial en el bolo en dólares estadounidenses de todos los países emergentes que tuvieran bonos en dólares entonces decía y esto es 2% le sumo ese 2% ¿entiendes? esos números son parecidos no son exactamente lo mismo porque en el fondo si tú dices oye si yo tengo los dos en dólares quito el riesgo de moneda entonces lo único que me queda es el riesgo de default que está de un país sobre otro pues eso mismo deberían medir las tasas pero a veces no exactamente lo mismo diría que históricamente lo que más se utilizaba era hacer un ENVI y les diría que el último 5 o 10 años lo que más se utiliza el CD es solamente para los países que tienen el CDS además pues nosotros mostramos la función de SRSK que no todos los países tenían un CDS cotizado a precio de mercado entonces para Chile funciona ¿sí? entonces fíjense que para meter esto necesitamos mucho ingrediente entonces primero si no tenemos el bono vamos a ir a una función que se llama SRSH así como search que esta es mi función favorita del hombro si ustedes pinchan en search deberían ver esto ¿sí? entonces fíjense voy a poner compartir acá ¿qué van a tener aquí? fíjense que donde dice asset classes te dice corporate y government ¿ya? y tiene algo por defecto entonces si ven yo pinché sobre asset classes se abre una ventanita ¿ven la ventanita? ¿no es cierto? sí gracias entonces está mostrándote bonos corporativos y gubernamentales pero podría mostrarte certificados de depósitos que no se utilizan en Chile pero se utilizan mucho en Estados Unidos te podría mostrar bonos municipales y otras cosas por ejemplo los préstamos si yo lo hubiera dividido en lonjas o en tranches que es típico para un estructurado por ejemplo un CDO un CMO un CLO productos más sofisticados tipo crisis subprime si yo lo hiciera por cada uno de los deals que se hicieron en los préstamos que podrían ser más en un crédito sindicado por ejemplo si yo ocupara las acciones preferentes o si tuviera otras cosas solamente que tienen que ver con mortgage y ahí están los mortgage backed securities los NBS o algún otro estructurado ¿entienden? entonces podrían haber más cosas con eso es suficiente ¿un certificado es como un pagaré? ¿o no? sí literal estamos hablando de los bonos de la empresa menos de un año ¿con eso te refiero a un pagaré? claro sí ya bueno es lo mismo que un depósito a plazo solamente que aquí el depósito a plazo es a término o a término entonces si yo digo me van a pagar un millón cincuenta en un año más y tú lo retiras hoy día mataste te quedas con el capital inicial en cambio en el certificado de depósito tú vendes el millón cincuenta que es como un bono cero cupón en el fondo y te pagan un millón veinte ok perfecto es más líquido entonces aquí en el Consolidate Duplicate Bonds dice REX eso significa que son los bonos clásicos que hemos visto regulados que la empresa va los coloca en bolsa contrata al correor muestra la tal desarrollo todo lo que ustedes saben de bonos la siguiente categoría el ciento cuarenta y cuatro a se refiere a una regla que tiene la ley del mercado de valores en Estados Unidos que justamente es la regla ciento cuarenta y cuatro a esto es lo que se conoce como private placement colocaciones privadas y una colocación privada normalmente o diría inicialmente apuntaba a pequeños bonos en el fondo que no tengan que estar inscritos en el regulador de Estados Unidos inclusive no tendrían por qué presentar estados financieros que eso puede ser muy caro para una empresa pero que busca diez millones de dólares veinte millones de dólares por ejemplo Virutex en Chile colocó un bono del orden de veinte millones de dólares entonces tú dices para emitir un bono públicamente y que la gente asesor te cobre un palo verde no da vender diez si tú vas a pedir quinientos setecientos en Cosud por ejemplo obvio que se justifica pero no para veinte entonces justamente se dio esto que son bonos que tú vas te juntas con dos compañías de seguro un fondo soberano y un fondo de pensiones y dicen oye cuánto quieren ganar cuatro por ciento al año ya listo le pongo eso en el cupón y te lo compro y normalmente lo aguantan hasta el vencimiento se ha cambiado eso en el último tiempo pero es muy difícil que vayan y lo trancen en el mercado porque para tranzarlo en el mercado deberían encontrar una contraparte pero la contraparte no puede verlo de Estados financieros a veces no reciben clasificación de riesgo etcétera la gracia es ahorrarte justamente los costos de la emisión del bono y que sea más simple ir a levantar capital ¿se entiende? y por el otro lado es más atractivo para las compañías de seguro etcétera mucho lo hacen los fondos de inversión dar estos préstamos privados porque reciben mejores tasas que lo que le daría un depósito a plazo con el banco en vez de que el banco tome la plata y se lo preste la empresa me salto al banco ¿se entiende? originalmente era para los bonos pequeños pero por ejemplo Amazon cuando fue a comprar wholesale foods en el 2016 emitió 16 mil millones de dólares en un bono no es pequeño es de los más grandes de la historia y entonces lo hizo 144A porque dijo mira si yo pago el 1% de esto en costos a Goldman Sachs a JP Morgan al banco de inversión que se le ocurra son 160 para los verdes es mucha plata la tasa que voy a pagar en un 144A probablemente sea más alto porque es menos líquido el activo entonces pago un premio por el liquidez pero todos saben quién es Amazon entonces el premio por el liquidez que voy a pagar es mucho más bajo y me ahorro 160 millones de dólares que son un costo fijo ahora ya y literal emitió el bono ahí entonces diría que ahora esta simplificación de la ley que es la regla 144A para emitir privadamente los bonos ya no solamente se utiliza para los pequeños y a veces por ejemplo Sencosud emite 500 millones de dólares públicos 500 millones de dólares privados entonces por eso le ponemos consólida y dúplica y si es la misma emisión del bono pero una parte fue colocada privadamente y otra parte públicamente no no me lo repitan no hagas como que son dos bonos en un solo bono ¿se entiende? y luego entonces lo que hice al lado son los strips que es la sigla en inglés como security traded voy a simplificarlo los activos separados como que yo descuponara los bonos ¿se entiende? entonces cuando uno hace stripping literal es que si tú tienes un bono bullet que paga 100, 100, 100, 1100 tú lo recortas como que fueran cuatro bonos cero cupón 100 en seis meses 100 en un año 100 en un año y medio y 1100 en dos años más lo que valen por separado esos cupones es exactamente lo mismo que juntos por eso que la reserva federal en Estados Unidos permite que se haga stripping que los separen o al revés que hagan ricón y que junten los cupones no hay ningún problema en hacer eso entonces por eso decimos oye el mismo bono no son cuatro bonos separados juntalos todos ¿se entiende? eso es lo que le ponemos ahí en consolidate duplicate chat ¿cuál es la gracia de eso? sí o a que a ti te gustan vencimientos particulares por ejemplo tú tienes que se va a jubilar una persona en seis meses más y tú le tienes que dar un bono por años de servicio entonces a ti te sirve solamente el cupón de seis meses y te quieres deshacer de lo otro tiene que ver igual más con renta fija pero a ti te gusta una parte de la curva te gustan las tasas de seis meses no te gustan las de un año ni las del año y medio y te gustan las de dos entonces no te gusta todo el bono te gustan unas partes del bono nomás y eso lo hace más líquido por eso permite venderse a más personas Felipe ¿pero finalmente uno termina pagando lo mismo que si fuera bullet? por eso que la reserva federal dice da lo mismo que pase por ejemplo en control de gestión financiera el primer trimestre si veíamos un caso en el que alguien hacía stripping y después recon y no les da lo mismo entonces cortaban pegaban cortaban pegaban cortaban pegaban y ganaban plata pero eso no debería pasar si todos valen el valor presente de los flujos de caja la reserva federal dice a mí me da lo mismo hagan lo que quieran con los bonos si es lo mismo ya a ver gracias Listo teniendo eso entonces nosotros vamos a ir acá donde dice que le preguntemos algo entonces nosotros vamos a colocarnos aquí es decir ya ¿qué buscamos? fíjense que aquí arriba te dice oye con estas características hay 2,8 millones de activos en el mundo si son bonos se refiere a todo lo que son no son money market que son menos de un año o instrumentos de intermediación sino que renta fija los que sean más de un año por lo tanto notarán que donde hay más instrumentos es el money market por eso nos dicen oh como se ve más pequeñito el mercado menos sexy en ese sentido sí pero ahí es donde está la mayor parte del instrumento y la mayor parte del volumen de transacciones en tesorería entonces acá le vamos a pedir ciertas cosas entonces acá es donde tienen que ocupar su imaginación y colocar lo más raro que se le ocurra ¿sí? busquen un país ustedes sugiéranme uno un país bien raro no hay en decir Chile ¿alguien sugiéranme uno? Emirato Arben ya bueno es un buen punto podemos buscarlo pero vamos a llegar demasiado rápido a una solución esquina porque en la ley islámica no se pueden vender bonos que paguen interés por lo tanto los sukuk que son los bonos islámicos en realidad son como de tasa flotante porque importa el rendimiento del activo y siempre respaldan un proyecto entonces no pensemos en nada del medio oriente mejor pero puede ser cerca voy a pensar todavía en África ya entonces voy a poner coste de marfil ya pero después todavía no pongan enter ya entonces puse coste de marfil después ponganle que sea un bono soberano después digan cuánto va a ser el plazo por ejemplo diario ¿sí? y quiero darle muchas características alguien podría haber dicho Ivory Coast y listo y veo que me sugiere pero yo quiero dar muchas restricciones para que me dé una solución inexistente ¿sí? entonces ahora busquen en la moneda que va a generar entonces yo le voy a poner en Franco Suisse ¿sí? y después le dan enter ¿sí? ¿lo ven ahí? no tienen por qué haber buscado lo mismo pero fíjense que te dice ya que estén en Franco Suisse 10.000 bonos en el mundo que sean de coste de marfil cero listo eso es lo que quería que pasara leímos tantas restricciones que es imposible encontrar un bono con esas características no es si estamos buscando el BCP10 porque ya mostramos el BTMM que te daba eso ¿se entiende? aquí es que estemos buscando una cosa súper rara entonces decir ya quítame la restricción de esto si no es en Franco Suisse entonces fíjense que coste de marfil si tiene bonos a 10 años que sean así y si son de coste de marfil hay 107 que sean soberanos 103 o sea hay 4 bonos que son corporativos de coste de marfil ¿se entiende? como algo que seguro no sabíamos antes de esta clase y a 10 años son 8 si alguien quiere buscar a 30 años plazos más exóticos se va a cortar la búsqueda ¿se entiende? pero si tienen la duda ahí le ponen la cruz nomás para que no sea tan restrictiva la búsqueda o lo buscan más genérico ¿sí? y entonces van a results y les debería aparecer esto ¿sí? entonces fíjense ¿qué vemos aquí? acuérdense que esta la R es como la liquidez o la relevancia que tiene entonces el bono internacional es lo que más se busca de coste de marfil te da ¿quién lo emitió? por si acaso ustedes buscaran solamente coste de marfil vean si lo emitió el gobierno si lo emitió una empresa etcétera etcétera ahí está el ticker y aquí está el cupón que prometió pagar aquí está la fecha de vencimiento fíjense que nos está dando el bono a 3 años no nos está dando el de 10 años hay alguien quiere buscar entonces el segundo ¿sí? pero fíjense acá que te da el primero por una razón porque con naranjo no vamos a ver nada acá está en dólares entonces como que Bloomberg siempre trata de como mantener esa característica así como y los otros no están en dólares están en la moneda de coste de marfil que será franco de coste de marfil ¿sí? entonces fíjense que aquí al fondo ven cuál es la moneda en la que están denominados los instrumentos ¿sí? fíjense que aquí al lado de donde está maturity dice series y fíjense que coste de marfil fue y emitió una colocación privada del bono internacional por eso es clasificada en 144A si fuera otra cosa menos rara diría o REX o 144A sino estas son inscripciones locales porque son bonos que están dentro de ¿sí? eso no recibe una clasificación de riesgo este recibe una clasificación de riesgo muy basura ve más y dice Bloomberg Composite si alguien tiene la duda de eso vamos a ir a description y en description justamente decir oye Fitch Rating le dio tanto S&P le dio tanto Moody's le dio tanto ¿sí entienden? y acá dice Maturity Type algunos dicen Ad Maturity listo al vencimiento no hay opción de rescate anticipado pero algunos dicen S&P y entonces fíjense que ese es con opción de rescate anticipado para el tenedor del bono en cambio si dijera Colable S&P a veces también se llama Purable que el que tiene como una put esa es la opción de rescate anticipado para el tenedor si dice Colable tiene una col literalmente y tiene rescate anticipado para el emisor entonces eso te va a decir oye quizás yo no espero que pague en 50 años más sino que lo rescate en 10 años más eso les va a permitir elegir ¿sí? teniendo eso entonces nosotros vamos a pinchar el primero y te va a decir ya ¿qué quiere hacer con el activo? fíjense que ya está seleccionado description eso es lo que más más queremos ver aquí ¿se entiende? y entonces fíjense acá al lado donde dice Ponds Rating ya tiene Moody's W- eso significa VA3 W- entonces se le da algo mejor que Fitch y en el Composite siempre como que lo tiene la peor que tenga ¿entiendes? ahí está el precio de emisión o sea esto nosotros ya lo veíamos en las primeras clases pero fíjense que dice mercado de emisión colocación privada ¿sí? Senior Unsecured no tiene garantía está en dólares es de la regla o bajo la regla 144 de Estados Unidos la frecuencia de los cupones semianual ocupa la convención callejera es decir todos los días todos los meses tienen 30 días y son 360 días al año por eso acá dice Street Convention el precio de emisión fue por debajo de la para el 98.1 y ese es el cupón que pagó ¿cómo se colocó? y ahí viene lo que usted me decía de benchmark los mercados financieros son mucho de benchmark comparado con el bono del tesoro 308.9 puntos base digamos o basis points sobre el bono del tesoro con un vencimiento similar ¿se entiende? entonces pagó 3,08% más que el bono del tesoro en la tasa ¿cuánta plata se emitió? 750 ¿cuánto queda por pagar? el bono amortizado ve acá ¿se entiende? entonces no era bullet sino que tenía y a la izquierda por ejemplo ustedes van a tener todo lo que tiene que ver con los cupones con el prospecto legal etcétera ¿sí? entonces por ejemplo nosotros no vamos a hacer hincapié en eso pero si alguien está como en la parte de back office o de compliance de una empresa quizás quiere ver oye ¿esto con qué cumple? bueno company feelings es su función CF ahí van a buscar todo lo que tenga que ver con reglamentación los prospectos los estados financieros oficiales los trimestrales los anuales la información de los directores que compran acciones todos los hechos esenciales todo lo que sea reportes duros de cumplimiento company feelings en la función por si acaso nosotros de aquí ¿qué vamos a utilizar? vamos a utilizar algo bien simple vamos a decir mira aquí ¿quiénes comprarían un bono en estas condiciones? la función es holders y ahí se abre otra ventana de Bloomberg esta de acá ¿sí? que nosotros la mostramos al principio pero quizás ahora tiene más sentido entonces fíjense que de los inversionistas que están obligados a reportar que compraron esto son el 2,63% de todos los que tienen ¿cuánto tienen en miles de dólares? ¿cuánto es del porcentaje total? ¿para qué fondo lo pusieron? etcétera lo pueden ir ver ahí entonces quizás con costa de marfil nos fuimos al chancho pero por ejemplo ¿quién le prestará plata a Argentina? o a Ecuador o a Perú que está bien complicado ahora como algo más local quizás ustedes pueden como empezar a diseccionar los bonos corporativos o los bonos soberanos para ver quiénes son los que tienen y quizás alguien quiere seguir a alguien que ha tenido históricamente súper buen performance ¿sí? entonces ahí tienen la función holders voy a cerrar holders ahí ¿sí? ¿dudas hasta ahí? no entonces seguimos después si uno quisiera calcular la tasa de descuento lo que requiere el beta entonces literalmente como me salí de la de la TAM voy a poner la TAM escojo la acción acuérdense que eso ya lo vimos el primer día no vayan a escoger el ADR u otras cosas y tienen la TAM y cuando este escogía la TAM entonces le voy a dar la función literalmente beta sí debería salirle un gráfico de punto ¿sí? ¿todos ven el gráfico? si alguien se quedó más atrás deténgame por favor si se ve profe perfecto gracias entonces a la izquierda perdón a la derecha van a primero que estamos viendo una regresión por mínimos cuadrados ordinarios nada muy sofisticada una regresión lineal lo más ordinario que se te ocurra ya eso estamos viendo en el sentido de la simpleza ¿sí? aquí te va a dar ciertos estadísticos de la econometría entonces lo que quieran hacer en econometría aquí está la parte digamos dura entonces fíjense que tenemos ciertos datos como el ro beta el beta puro o en bruto si quieren y hay una adjusted beta ¿qué es esto? el beta ajustado lo voy a escribir con otro color que se vea el beta ajustado de Bloomberg es siempre así el beta común y corriente por mínimos cuadrados ordinarios o el que Bloomberg reporta como el beta en bruto crudo si quieren por dos tercios más el beta de mercado ¿cuál es el beta del mercado? uno uno por un tercio esto sigue unos papers que existen pero vamos a mostrar en la práctica que el beta no es estable a través del tiempo entonces lo que dice Bloomberg es que mira todos los betas que estén muy por encima de uno voy a tratar de estandarizarlo cercano a uno y los que estén muy por debajo de uno los voy a aumentar para que queden cerca de uno porque en el fondo lo estoy promediando con un tercio que es el beta promedio del mercado entonces eso debería tender a los muy grandes achicarlo y los muy pequeños agrandar es súper utilizado el beta ajustado en especial si nosotros vamos a ir ahora a la función WAC de Bloomberg la función WAC ocupa directamente el beta ajustado ¿entiendes? entonces fíjense el R4 perdón una pregunta y el y el raw beta aquí lo hacen con KPM con 3 o 5 factores una gran mezcla primero KPM solo tiene un factor el de mercado si fuera el modelo de 3 factores de FAMI French entonces si tendría 3 o podría llegar al 5 factores de FAMI French que no incluye el de Momentum inclusive podría ser el 4 factores de Carhart que si le suma los 3 factores el de Momentum nada de eso está hecho acá porque eso no tiene que ver con la parte econométrica del beta aquí econométrica pura dijo esto esto es lo que está calculando acá dijo el retorno del activo y está explicado por esto en cualquier momento del tiempo ya no voy a entrar en la parte dura de econometría del profesor Pincheira del Dios de eso entonces lo único que está calculando esto de acá si se cumpliera el capital asset pricing model entonces el alfa la constante donde corta esto debería ser la tasa salir de riesgo o algo un poco más porque en realidad el beta debería ser por el premio y no por el retorno del índice además puede decir que aquí hay un índice eso es lo que está midiendo entonces lo que hayan hecho al final de estadística 2 o al principio de econometría de pregrado es nada más sofisticado que eso y la pendiente de esa regresión lineal te va a dar justamente el beta que está calculado ahí como el ro beta entonces todavía no lo he metido a ningún modelo tipo el 3 factores o el capital asset pricing no es simplemente una correlación estadística si queremos verlo así ah ya perfecto entonces fíjense acá te dice el r cuadrado r cuadrado de 0.22 ¿es bueno o es malo? es muy bueno es muy bueno ¿cuánto les gustaría que fuera? cercano a uno cercano a uno ya pero eso le ha pasado alguna vez en algún trabajo? ni siquiera en econometría ni siquiera y que son más fáciles los parámetros económicos entonces la realidad para las acciones por ejemplo es que si tu beta es por encima de 0 perdón tu r cuadrado es de encima de 0.3 funciona bien para los fondos mutuos todos los que hayan tenido equity y muestran las pruebas que se han hecho históricamente por eso el alfa se le conoce como alfa de Jensen porque Michael Jensen fue el primero en probar el performance de los fondos mutuos allá como en los años 60 obviamente hoy día existe un millón de estudios pero después fama con Macbeth que también hicieron algo que no nos lleva para los fondos mutuos si el beta es más del r cuadrado del beta es más de 0.6 tiene sentido ¿entiendes? si no como que el beta o está mal calculado o los inversionistas no están mirando este parámetro ¿se entiende? porque los retornos no están explicados fundamentalmente por el beta entonces eso es malo pero si es por encima de 0.3 para acciones ya se acepta o es bastante decente ¿sí? porque fíjense que la Tamerlines si ustedes miran el gráfico de abajo está Ipsa contra la Tamerlines tiene una correlación bastante decente desde el 94 hasta el 2004 con el Ipsa entonces uno diría quizás no es muy distinto de uno pero del 2004 en adelante se enmarca ¿se entiende? entonces uno dice después quizás no tuvo nada que ver con lo que le pasaba al mercado entonces quizás ahí te queda una mezcla por eso que también y eso te insisto que es más económico no queremos entrar en esa área es que quizás hay cambios estructurales oye es que el negocio en el que me dedicaba si agarran data de acciones súper viejas no sé General Electric en Estados Unidos lo que se dedicaba hace 80 años no es lo que se dedicaba a 40 años y no es lo que se dedica hoy en día que es al leasing puro leasing de lo que se le ocurra turbinas industriales aviones etcétera ahí está el negocio no es distinto entonces obviamente tú podrías tener que los puntos son así en el tiempo entonces tú dices acá hay un beta como así después los puntos son así en el tiempo aquí hay un beta así y entonces entre medio uno va a decir oye la regresión lineal por mínimo cuadrado ordinario lo que va a hacer es una cosa en promedio que no le achunta ninguno de los dos ahí la parte de cuánta data ocupar en el tiempo ya eso es el gusto del consumidor de nuevo ahí donde está la magia de usted de saber que en realidad la data quizás ya no es representativa del riesgo actual que corren los inversionistas ¿entienden? por eso es que un finanzas de todo uno dice oye el beta este pero después hay un problema significativo al momento de calcular el beta entonces si se fijan acá a la izquierda todo lo que está en naranjo dice la acción contra el IPSA si a alguien no le gusta el IPSA va y le cambia y le pone oye el ICPA si pongo el ICPA fíjense que cambia el parámetro pues ya no es 1.51 es 1.61 y el R cuadrado mejoró marginalmente quien dice no pues que un inversionista así podría invertir en todo el mundo MCI World ese es el índice que yo les decía oye comparado con el mundo las acciones de la Tamerline tienen un beta de 1.83 oye pero el R cuadrado es 0.18 no le creo a ninguno de esos beta está bien son los datos que nos está dando solamente queremos mostrar que el beta cambia en el tiempo ¿se entiende? entonces fíjense aquí que vamos a tener por una parte ya voy a volver al IPSA ya solamente para que nos quedemos con algo súper local las 30 más grandes fíjense que por defecto ahora Bloomberg te da datos de dos años con semanales si alguien no se siente cómodo con esa frecuencia yo no me siento cómodo me gustan datos mensuales primero ahora tengo menos de 30 datos entonces no anima a la ley de los grandes números ¿entiendes? entonces yo voy a decir oye ¿cuánto? lo que hace Yahoo Finanzas por ejemplo 5 años con datos me lo cambio a datos mensuales 60 datos ¿se entiende? por eso te dice oye comparado en retorno hay 59 pues pierdo un grado de libertad ¿se entiende? y ahora el R cuadrado es 0.32 y fíjense que el beta de la TAM es la INC-193 y claro por la industria aérea es muy compleja ¿se entiende? entonces ahí uno dice es más alto lo que yo generalmente me gusta es robustez estadística dame todos los datos que existan el máximo ahora tira datos trimestrales se fue para el otro lado mensual lo que tienen que evitar usar son datos diarios usar datos diarios es un desastre eso no da ¿por qué? porque fundamentalmente tiene mucho ruido blanco hay muchas transacciones en el día que no producen nada de retorno al final sube baja sube baja pero eso podría alterar el beta ¿se entiende? entonces eso hace una diferencia significativa si alguien quiere ver cómo recalcularlo en el Excel en webcurso y era justamente lo que les posteé en la mañana tienen la data descargada directamente en el Excel y nos va a juntar de hecho con los ayudantes a hacer como un video tutorial de cómo ustedes lo descargarían directamente en el Excel por si quieren trabajar múltiples series de precios ver si cambia si el retorno promedio mensual diario semanal todo lo que quieran jugar con la data directamente en el Excel y ahí les va a poner que tienen que pegar los datos para que no se les quede buscando etcétera dudas hasta ahí entonces fíjense que quizá lo más importante miren yo debo ser sincero nunca en ninguna valorización nadie me ha preguntado cuál es el R2 pero tampoco es porque se me ha ocurrido llegar con un beta de la Tamerline de 3 me lo van a tirar por la cabeza y de 0.6 también me lo van a tirar por la cabeza entonces mientras tenga sentido económico creo que al menos para valorización para otras cosas es mucho más importante la parte econométrica que pasa a segundo plano el R4 en 10 años de valorizar empresas nunca nadie me ha preguntado cuál es el R4 tengo el beta entonces para calcular el WAC literalmente hay una función WAC pero nunca ocupen lo que dice la función WAC porque miren la Tamerline te dice que el Equity cuesta 21% y la deuda cuesta 4,7% ¿hay algo que está mal ahí o no? ¿el valor del Equity? ¿por qué? porque debería costar más si se fuera el capítulo 11 igual eso es o sea 21% alto pero si alguien me quiere decir que las empresas que están en la quiebra necesitan 30 o 40% y si alguien ha seguido el caso de la Tamerline los Debtor Impossession que justamente son los dueños que están poniendo plata pero como acreedores exigen unos retornos gigantescos aunque está literalmente al borde de la quiebra la empresa entonces por eso fíjense que la estructura es más cargada la deuda de lo normal y además fíjense que el costo la deuda en 4,7% eso es como la tasa libre de riesgo de Chile no da entonces como que no da ¿se entiende? entonces fíjense que si ustedes se pinchan encima de donde dice Equity se les va a abrir una ventanita creo que no la ven pero aquí la deberían ver ¿sí? y ahí sí hacen lo que creo decía John oye ¿cómo está calculando el costo del patrimonio? ¿con más de un factor? no quizá utiliza otra tasa libre de riesgo como los datos de Estados Unidos ya listo pero si me voy encima de la tasa libre de riesgo dice el Chilean Government 10th Year esa es la tasa que está pagando el bono diario pero pero la forma internacional ¿de qué? le agrego un riesgo para ahí no pero ¿a qué? ¿qué modelo está utilizando para calcular el costo de la equity? porque alguien me volvió a decir la tasa implícita del KPM si podemos tirarle toda la basura que quiera el KPM y tiene un millón de efectos pero esto es lo que hace Bloomberg y eso es lo que se hace en el mercado para inversiones se ocupa mucho más exponerse a ciertos factores como tres factores de fama y French o más factores hay modelos multifactoriales mucho más largos yo en realidad solo una vez en toda la vida he ocupado el modelo de tres factores y fue para valorizar una startup que teníamos que justificar una tasa de descuento muy alta y con los otros parámetros no me daba entonces como que le agregué varios betas para que subiera el premio por riesgo en los otros casos esto es lo que hace el mercado no es más sofisticado que esto ¿se entiende? y fíjense que hace algo simple dice oye el beta el beta ajustado que vimos recién y ahí te dice calculado con dos años datos semanales entonces uno dice oye no es que a mí me parece que 1,8 le cambian el 1,8 te da otra tasa ¿se entiende? pero aquí fíjense que lo complejo no es hacer el promedio ponderado es de a dónde salen los datos para hacer el promedio ponderado entonces uno puede jugar acá y fíjense que te dice oye el premio por riesgo país dice oye el IPSA espero que rente 17 ¿es de dónde lo saca? ¿se puede? bueno eso es lo que no sale entonces ahí ustedes deberían hacer el retorno del IPSA quizás mensual que eso es que está en el Excel por tema de tiempo no nos da pero en el Excel fíjense yo puse los puntos que vale el IPSA la rentabilidad la diferencia entre el precio hoy y el taller o si hay una serie suficientemente larga de datos con el logaritmo natural como lo de Nervisto el Excel con Nico Magner y entonces podría darle retorno promedio mensual después lo analizan lo componen por anualizan perdón lo componen por 12 y ahí les va el retorno esperado anual ¿entiende? pero si a mí alguien me dice oye el IPSA va a rentar 17% dudo ¿se entiende? entonces quizás el cómo sacar esto es lo complejo no meterlo a la juguera ¿se entiende? y fíjense que el costo de la deuda da cualquier cosa ¿cómo calcular el costo de la deuda? no tengo idea ¿cómo calcularían el costo de la Tamerla en su ustedes? quizás la tasa del último bono ya pues ¿y cómo busco el bono? ¿en la memoria? o en acá en Bloomberg probablemente hay una función vale la vamos a mostrar pues SRCH ¿entienden? y le ponen la Tamerla en el fondo ¿se entiende? entonces ustedes van a decir ya lo que pague este bono si alguien quiere ir a la memoria justamente donde yo quería empujar el tema ustedes van a la función FEI entonces denme 5 minutos más para terminar las últimas dos funciones porque lo que sí está bueno en la función del WAC es la estructura capital diría que eso es lo único que está bueno todo el resto es cualquier cosa el WAC de 6,1 de la Tamerla no tiene ningún sentido pero si ahí te dice oye la capitalización de mercado vale 1.020 millones de dólares y fíjense que la gracia de esto es que te la da al último trimestre porque si uno va a ir a buscar datos la memoria no las tiene al 12 del 7 las tiene al 31 de marzo que es lo último de los estados financieros que publicó cuando publiques los del segundo trimestre te va a remportar eso entonces ahí ¿cuánto valía? 1.020 millones y entre deuda de corto plazo y largo plazo eso significa short term y long term tenía 10.000 y fracción 10.700 entonces en total del capital invertido 11.784 ¿entiendes? esos son quizás los ponderadores en el WAC es lo único que te da bien entonces si uno quisiera ir a los estados financieros la función es FI y aquí tienen de todo tienen indicadores claves como la capitalización de mercado cuánto tienen caja acciones preferentes y cosas raras cuántos son porcentualmente ciertos indicadores como los ingresos la utilidad bruta el EVITA el net income lo que se le ocurra flujo de caja de operación en el sentido del estado flujo efectivo flujo de caja libre en la proyección de valor de la empresa o de la evaluación de proyectos y hacia al lado por ejemplo tienen el income statement el estado de resultado entonces en el income statement fíjense que aquí tienen varias opciones y esto pasa porque si alguien lo empieza a comparar con la memoria no les va a dar exactamente el mismo el que viene por defecto fíjense que dice Bloomberg Bloomberg adjusted entonces en el Bloomberg adjusted literal Bloomberg estandariza todos los estados financieros del mundo y los pone bajo un solo formato pero podría darse en otros casos que uno dice no pues yo lo quiero ver tal como lo envió la empresa entonces fíjense que dice as report y lo ponen así esto lo van a ver igual que en la memoria pero alguien dice no yo quiero comparar empresas entonces muéstrame cómo están porcentualmente mejor aún y ahí te sale todo como porcentaje se entiende el estado de resultados como porcentaje de las ventas lo mismo que si van al balance sheet al estado de situación financiera ustedes van a encontrar todo esto estandarizado pueden ir al as report o inclusive pueden ponerlo para análisis financiero como porcentaje o tamaño común y ahí lo tienen entiende y ahí bajan y tienen todo y si ustedes van pinchando dentro de las partidas porque no saben lo que pasa los va a llevar a la memoria final ¿entienden? entonces ahí tienen cosas bien significativas que podrían utilizar tienen los flujos de caja como en todo el mundo lo más utilizado el método indirecto cuando le ponen el estandarizado parte de la utilidad neta y le suma cosas raras si le ponen a la empresa chilena el as report va a estar por el método directo por eso quiere decir cobro a los clientes cuánto le pagué a los proveedores etcétera y te va a dar el flujo de caja de la operación ¿entienden? si quieren mirar ratios si quieren mirar la información por segmento cuánto es cargo cuánto es pasajero o no sé pues en otras empresas cuánto ocurre en Brasil cuánto ocurre en Argentina en Colombia en Chile etcétera aquí tienen todo lo que buscan y finalmente para terminar la clase hoy día uno dice oye pero ¿cómo valoricé por diciendo descontado esto? literal existe la función de Dibend Discount Mile y entonces en la función GDM ustedes tienen el valor presente de los clientes no es la versión tan básica de Gordon y Shapiro que uno ve en finanza 1 un diendo a perpetuidad tienen la función de 3 etapas que probablemente lo hayan visto en finanzas corporativas entonces te dice mira tengo el año fiscal 1, 2 y 3 y estas son las utilidades que proyecto estos son los viviendos que proyectos para este año nada y entonces por eso que la acción no vale nada pero alguien dice no pero y si pagara no sé 15 centavos por acción vale 91 dólares ay cómo va a valer tanto mire es que creo que va a decrecer en el tiempo no sé pues le puedo cambiar los parámetros 10 por 208 dólares está bien cara la cuestión bueno es que ¿qué espero yo? acá te sale la tasa de descuento tal como lo acabamos de ver y te dice oye cuánto va a repartir en viviendo a perpetuidad 0,15 pero el 45% yo creo que va a repartir el mínimo 30% y en verdad 15 mucho le vamos a poner 5 centavos por acción ya vale 108 dólares ¿se entiende? pero creo que ajá ¿por qué el premio por riesgo para ahí es tanto 11,9? es que está malo eso pues ¿cómo llegó a ese número? tendríamos que cambiarlo ¿entiendes? por eso que aquí como que ustedes van a jugar un poco con los parámetros comparado con el actual pues ahí les da 75 pesos perdón esto está en pesos no está en dólares entonces uno dice no por eso te dice comparado con las dos lucas que vale hoy día bajaría 96% y justamente y con eso es la función que nos queda para la próxima clase es que uno va a decir oye pero ¿alguien recomendaría algo distinto? bueno Analyst Recommendations para incluir la acción en el siguiente informe ustedes podrían ver que dicen los analistas de mercado y justamente con eso partimos la próxima clase ¿entienden? entonces ¿por qué está tan disparado? miren voy a poner el IPSA porque el cómo llega a Bloomberg bueno eso no tenemos idea pero si uno quisiera ver cuánto ha rentado el IPSA diría oye vayamos a Graphic Prices y por eso y esto siempre pasa en control de gestión financiera muy chigán pero no tengo idea cómo calcular esto porque fíjense el IPSA hace 10 años valía esto 4.724 y hoy día vale 4.300 y le está ha rentado menos 0.9% en 10 años así es la economía local eso es lo que ha dado el IPSA pero no es lo que ha dado históricamente fíjense si yo voy al máximo que tenemos datos desde el 89 es distinto ha rentado casi 14% por año ¿se entiende? entonces los últimos 10 años han sido súper malos pero obviamente si uno agarra de aquí hasta antes de que empezaran estos superciclos malos 22% ¿se entiende? entonces como que el cómo hice la estimación justamente podría influir súper harto en el premio por riesgo de mercado por eso ahí queda el gusto del consumidor ¿sí? dudas ¿no? ¿todas claras y claros? profe tengo una duda con respecto a los comodities pero un tema aparte una cuestión personal no es cierto que uno tenía que diversificar ¿no es cierto? la idea de lo que había visto en los videos era que tuviera correlación negativa una correlación de menos 0,5 ¿es aceptable? ¿es buena? una correlación de menos 0,5 sí porque metí hartos como de tirar la juguera para ver con mi divisa cuál tenía como una peor correlación o sea diversificar pero es buena es buena como de asustable sí menos 0,5 super alta perfecto eso no gracias bueno ¿alguna otra duda? no perfecto gracias por quedarse ha sido todo por hoy que estén súper bien chau profe chau gracias gracias